Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Daniel Wenchu, Fernando Quirós, Tage Comics y a los miembros del canal Ferch135, Agustín Reyes, Nayi Gaelum, Francisco Domínguez y Jesús Daniel. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que además de tu comentario y tu like, también puedes apoyar el canal de tu tío Batsy haciéndote miembro de la comunidad. Los precios van desde 20 pesitos. Aunado a ello, ya que regresó la monetización, también podrías ver uno o dos comerciales durante la reproducción. Eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. Muy bien, de acuerdo. Antes de pasar al siguiente punto, tendremos que revisar las reglas generales desde el último estadio en el que estuviste. Más concretamente, los edificios y las zonas seguras. Verás, como reglas generales, debemos de informarnos que los edificios de las zonas más pobres y de barrio tienen a ser más seguros que otros. Su necesidad de alambradas altas, alambres de espino, ventanas bloqueadas y otros mecanismos contra el crimen, las convierten en zonas preparadas para defenderse. Los edificios en las zonas de clase media y alta suelen dar prioridad a la estética. ¿Qué ayuntamiento rico quiere algo antiestético en su distrito? En lugar de mecanismos de seguridad feos, incluso destartalados. Estas personas acaudaladas tienen más confianza en la fuerza de la ley y en la seguridad privada. Fuerzas de informalidad demostrada. Por estas razones y si la situación lo permite, aléjate de las zonas residenciales y ve hacia el casco urbano. Evita esperar a que pasen los accidentes. Muchas de las estructuras industriales que normalmente encontramos en las zonas de casco urbano o del centro albergan materiales explosivos inflamables. También pueden contener maquinaria compleja, como generadores de energía y reguladores medioambientales. Mecanismos que requieren una supervisión constante. Pon los dos juntos y el desastre está garantizado. La planta nuclear de Cotton es solo un ejemplo extremo. Incidentes más numerosos y menos dramáticos ocurren normalmente en los brotes de la clase 2 y de la clase 3. No busques refugio en o cerca de sitios industriales, instalaciones de almacenamiento de gasolina, aeropuertos o cualquier otro lugar que se considere de alto riesgo. Cuando elijas un refugio, considera los siguientes cuestionables, cuidadosamente. Número 1. ¿Hay un muro, una alambrada u otro perímetro físico? Número 2. ¿Cuántas posibles entradas y salidas hay? Número 3. ¿Las personas de tu grupo pueden defender cada alambrada y cada salida a la vez? Número 4. ¿Hay una posición defensiva secundaria, varias plantas o una buhardilla? Número 5. ¿El edificio puede asegurarse? Número 6. ¿Hay una ruta potencial de escape? Número 7. ¿Cuál es la situación de los suministros? Número 8. ¿Hay tuberías? Número 9. ¿En caso de necesitarlas, hay armas o herramientas disponibles? Número 10. ¿Los materiales sirven para reforzar las entradas? Número 11. ¿Qué hay de los medios de comunicación? Teléfono, radio, internet, etc. Número 12. Dados todos estos factores, ¿cuánto tiempo podrán sobrevivir tú y tu grupo en un asedio prolongado? Asegúrate de considerar todas las preguntas cuando elijas dónde vas a quedarte. Resiste la urgencia de precipitarte al interior del edificio más cercano. Recuerda, no importa lo desesperada que parezca la situación, el tiempo que dedicas a pensar de forma clara nunca es tiempo perdido. Muy bien, una vez que ya tenemos esto en claro, vayamos a la fortaleza en cuestión. En los brotes de clase 3, las residencias privadas e incluso las estructuras públicas no son suficientes para auxiliar a los humanos. Finalmente las personas que hay dentro sufrirán la degradación final de sus defensas o simplemente agotarán sus provisiones. En un brote severo necesitamos una estructura prácticamente impenetrable con todas las instalaciones de una biosfera autosustenible. Lo que se necesita en una fortaleza. Esto no quiere decir que debas buscar una inmediatamente. Los primeros días, incluso semanas de una infestación de clase 3, vendrán marcados por un caos total. Una orgía de violencia histérica que hará arriesgado el viaje. Cuando las cosas se hayan calmado, los humanos de la zona se habrán organizado, los habrás evacuado o los habrán devorado. Solo entonces deberías empezar a buscar una fortaleza. Número 1. Complejos militares. Cuando buscas una fortaleza, tu prioridad principal deberían ser las bases del ejército de tierra, la marina o incluso las fuerzas aéreas. Muchas están situadas en áreas poco pobladas y por eso menos infectadas. Casi todas tienen elaboradas vallas de seguridad alrededor de sus perímetros. Algunas tienen posiciones defensivas, secundarias e incluso de tercer grado. La mayoría están equipadas con un refugio antinuclear lleno de reservas y completamente funcional, otras con la capacidad de una pequeña ciudad. Como tienen múltiples medios de comunicación, sin duda serán las últimas instalaciones en el mundo en perder el contacto con el exterior. Lo que es más importante, sin embargo, no son las fortificaciones físicas, sino los hombres y las mujeres que se encuentran dentro. Como se ha dicho, las personas bien entrenadas, bien armadas, bien disciplinadas son siempre la mejor defensa. Incluso con algunas deserciones, un pequeño grupo entrenado de soldados sería suficiente para mantener el perímetro indefinidamente. Al entrar en una base militar en tiempos de crisis, encontrarías un mundo independiente de especialistas entrenados, probablemente con personas a cargo. Todo listo para defender su nuevo hogar. El mejor ejemplo fue el Fort Louis-Phillips, en la zona francesa del norte de África, donde en 1893, una unidad de legionarios extranjeros franceses sobrevivió con éxito a un asedio zombi durante el periodo increíble de tres años. Un obvio problema con las bases militares es que sus ventajas las convierten en el centro de atracción de la población durante un brote, lo que crea peligros adicionales como el consumo intensivo de las provisiones y la degradación de la seguridad. 2. Prisiones Aunque se diseñaron para retener a los vivos adentro, las instalaciones correccionales pueden también ser más eficientes que cualquier otra cosa para retener a los muertos afuera. Tras unos muros formidables, cada celda, pasillo y sala es una fortaleza en sí misma. Por supuesto, los problemas urgen cuando consideramos las prisiones como un refugio. De forma irónica, las penitenciarías modernas son menos defendibles que los anteriores modelos por el modo en que fueron diseñadas. Los muros altos de cemento minados son las marcas registradas clásicas de las prisiones anteriores de 1965. Su diseño es un producto de la era industrial, cuando exagerar el tamaño se valoraba como un medio de intimidación y respeto. Aunque este aspecto psicológico puede haber perdido en los muertos, cualquiera que busque refugio no podría reclamar si existe una barrera mejor y más consagrada que las que mantenían a nuestros ancestros a salvo de elementos de la sociedad criminal. En una época de balance y presupuesto moderado, la tecnología disponible ha reemplazado a las construcciones macizas y caras. Las cámaras de seguridad y los sensores de movimiento dejan únicamente una alambrada de espino doble como único impedimento físico para escapar. Esto pasaría o pararía una docena de zombies. Cientos de ellos podrían causar algún daño. Varios miles de ellos, sin embargo, gateando los muros sobre los otros formando un montículo retorcido y cada vez mayor, finalmente podrían alcanzar la altura suficiente para desplomar la primera alambrada, luego la segunda, para a continuación entrar a un tropele al complejo. Ante esta avalancha, ¿quién no querría cambiar toda la maquinaria de alta tecnología por un muro de cemento pesado de moda de seis metros de alto? ¿Y qué hay de los reclusos? Considera que dentro de los muros de una prisión se encuentran los miembros más peligrosos de nuestra sociedad. ¿No sería más prudente enfrentarse a los no muertos? En la mayoría de las veces la respuesta es sí. Cualquiera con sentido común sabe que es más seguro enfrentarse a 10 zombies que a un aguerrido criminal. Sin embargo, los acontecimientos a gran escala, una infestación a largo plazo, sin duda alguna, los prisioneros serían liberados. Algunos decidirían quedarse y luchar por su seguridad, o arriesgarse los peligros del exterior por la libertad, incluso con la posibilidad de invadir los campos del alrededor. Ten cuidado cuando te acerques a una prisión. Asegúrate de que los presos no se hacen cargo de ella. Sé cauteloso si el liderazgo dentro consiste en una coalición de guardias y prisioneros. En otras palabras, a menos que el centro penitenciario esté abandonado o poblado por civiles y guardias, siempre debes estar alerta. Una vez que cruzas las puertas, debes seguir varios pasos importantes para transformar esta instalación correccional en un pueblo autónomo. Lo que sigue es una instalación de tareas para la supervivencia que deberías tener en cuenta en una penitenciaría abandonada. A. Localiza y cataloga todas las provisiones que hay dentro de los muros. Armas, comida, herramientas, mantas, medicina y otros objetos inútiles. Perdón, útiles. ¿Cuál es la diferencia, no? Las prisiones no estarán altas en una lista de saqueos. Podrías encontrar casi todo lo que necesites. V. Crea un suministro de agua renovable. C. Pueden usarse pozos experimentales y una variedad de recepciones de agua de lluvia para que se sequen las tuberías. Antes de que esto ocurra, asegúrate de que todos los contenedores más grandes estén llenos y también cubiertos. El agua no solo será importante para beber y asiarse, también será vital para la agricultura. C. Planta verduras y si es posible cultiva cereales como el trigo o el centeno. Una emergencia a largo plazo podría durar estaciones enteras. El tiempo suficiente para recoger y consumir varias cosechas. Probablemente no encontrará semillas dentro del complejo, así que cuenta con asaltar las áreas colindantes. Es peligroso, pero necesario, porque la agricultura será el único medio de subsistencia a lo largo de tu estancia ahí, el cual podría ser, en el peor de los casos, a largo plazo. D. Aprovecha las fuentes de energía. Cuando se acabe la red de suministros, puede que tengas suficiente combustible para encender los generadores de emergencia durante días, incluso semanas. Las dínamos accionadas mediante fuerza física pueden modificarse fácilmente desde los generadores existentes. Accionar estas máquinas eliminará también la necesidad de un régimen de ejercicios. Puede que el generador no cree la cantidad de electricidad que tenías mientras estabas conectado a la red de suministros, pero debería aportar más que suficiente para un grupo pequeño o mediano. E. El plan para cuando logren cruzar los muros. ¿Y si de repente las puertas se desploman? ¿Y si una grieta se agrandara en alguna parte del muro? ¿Y si por alguna razón inesperada los no muertos desbordaran el complejo? No importa lo resistente que parezca tu perímetro, ten siempre una defensa de apoyo. Elige qué bloque de celda será tu último recurso. Refuérzalo, ármalo y manténlo constantemente. Debería ser también tu zona prioritaria para vivir capaz de averiguar a tu grupo hasta que el complejo pudiera ser recuperado o pudiera llevarse a cabo una escapada. Permanece entretenido. Al igual que cuando defiendes una vivienda privada, es esencial mantener una actitud mental positiva. Encuentra al animador nato del grupo y motívalo o motívala para desarrollar una rutina de espectáculos. Motiva noches de talentos y competiciones entre los demás. Música, baile, cuentacuentos, comedias, cualquier cosa que pueda hacer, sin importar lo mal que lo hagan. Pareceré estúpido, sí, lo sé, incluso tal vez ridículo. ¿Quién prepararía un concurso de talentos cuando hay cientos de zombies arañando las puertas, no? Alguien que sabe que un grupo de personas confundidas, enfadadas y frustradas pueden ser tan peligrosos como los cientos de zombies que arañan las puertas. ¡Aprende! Casi todas las cárceles de Estados Unidos tienen su propia biblioteca. Usa tu tiempo libre, que por supuesto tendrás bastante, para leer cualquier texto útil. Materias como la medicina, la mecánica, la construcción, la horticultura y el psicoanálisis. Hay tantas disciplinas que ahora, por el efecto dado a la plaga zombie, puedes estar seguro que podrás entender, aunque sea un poco lento tu aprendizaje. Además, estarán allí esperando a ser aprendidas. Haz que cada miembro de tu grupo se especialice en algo. Organiza clases para que se enseñen entre ellos. Nunca sabrás cuándo puedes perder a un experto y tener que nombrar a otro que lo sustituya. Lo que aprendas en la biblioteca de la prisión ayudará con cada tarea de esta lista. Número 3. Plataformas Petrolíferas. Cuando elegimos una fortaleza principalmente por su seguridad, nada en la Tierra puede compararse con una de estas islas artificiales. Están completamente aisladas. De la costa. Con espacio para vivir y trabajar por muy encima del nivel del mar. Y bueno, donde ni un zombie hinchado ni flotante podría llegar a subir. Esta razón hace que la seguridad ni se cuestione. Por lo que pueden permitirse, tanto tú como tu grupo, concentrarse plenamente en la tarea de sobrevivir. Las plataformas en mar abierto también destacan por la autonomía, especialmente a corto plazo. Al igual que los barcos, cuentan con instalaciones médicas y dependencias donde vivir. Muchas están equipadas para abastecer todas las necesidades de la tribulación mediante al menos unos seis meses. Todas tienen sus propias destilerías. Así que el agua fresca nunca resultará un problema. Como todas están equipadas para extraer tanto petróleo como gas natural, la energía será ilimitada. Hay comida en abundancia también porque el océano provee de una dieta nutritiva y algunos argumentarían que incluso superior. Pescado, kelp y, si es posible, de mamíferos marinos. A menos que la plataforma esté extremadamente cerca de la orilla, no hay peligro de contaminación industrial. La gente puede y lo hace vivir enteramente e indefinidamente de las riquezas del mar. Este aislamiento del complejo es total. Tan atractivo como suena, también presenta su propia gama de dificultades. Cualquier persona que viva cerca de la playa te dirá que el mentos salados puede ser mortal. La corrosión será tu enemigo número uno y, a la larga, las medidas preventivas no serán suficientes. Las máquinas esenciales pueden repararse. Las destilarías de crudo, de acero y las tuberías de cobre funcionan tan bien como las desalinizadoras de alta tecnología. Las dínamos accionadas por el viento y las mareas pueden proveer más de la mitad de la energía de los generadores de combustible fósil. Sin embargo, los equipos electrónicos delicados como los ordenadores, las radios y los aparatos médicos serán los primeros en estropearse y los más difíciles de reemplazar. Finalmente, el complejo entero se deteriorará y de una maravilla industrial puntera a un simple y oxidado, aunque útil, armazón. Al contrario de las prisiones y las bases militares, las plataformas petrolíferas serán el primer lugar que se abandone. Durante los primeros días de un brote, los trabajadores no dudarán en solicitar volver con sus familias, dejando la plataforma sin tripulación especializada. Si ninguna persona de tu grupo sabe cómo funciona la maquinaria, aprender podría ser difícil. A diferencia de las prisiones, no hay bibliotecas con manuales de uso de cada estantería. Esto puede requerir una pequeña improvisación creativa, apañándote con lo que puedas operar en lugar de o hasta que puedas dominar toda la tecnología que se pueden encontrar en las más sofisticadas plataformas. Los accidentes industriales, como explosiones de reserva de petróleo o gas, son suficientemente malos en tierra. En mitad del océano se han materializado como algunos de los peores desastres de la historia. Incluso con todas las instalaciones antiincendios y de rescate de un mundo funcional y activo, tripulaciones enteras murieron cuando las plataformas estallaron en llamas. ¿Qué pasaría si comienza un incendio y no hay nadie a quien pedir ayuda? Esto no quiere decir que las plataformas petrolíferas sean bombas marinas esperando estallar, claro que no. Todo quiere decir que deberían ser evitadas por todos excepto los más arriesgados. Lo que se recomienda, es apagar la perforadora. Eso sí, esto te quitará el nuevo petróleo, pero hará maravillas con la esperanza de vida. El combustible ya almacenado para el generador, como se ha dicho más arriba, no te dará el mismo amperaje que el generador principal, pero con la perforadora apagada y las instalaciones industriales cerradas, ¿para qué lo necesitarías? El océano puede ser una fuente de vida, pero también un asesino despiadado. Las tormentas, golpeando con una ferocidad raramente vista en tierra, pueden destrozar incluso las plataformas más firmes. Las grabaciones de noticias de plataformas literalmente volcadas en el mar del norte, hechas escombros y hundidas bajo las olas, son suficientes para hacerle a uno pasárselo en la mente dos o más veces antes de alejarse de la costa. Desafortunadamente, es un problema que la humanidad no puede resolver. No hay nada en este o en otro libro que pueda salvarte de la naturaleza cuando decide borrar este amasijo de acero de su océano, huyendo. La película Lawson, como se llamaba ahora, comúnmente de 1965, es una película casera grabada de 8 milímetros de 5 personas que intentan escapar de las infestaciones de Lawson en Montana. Su metraje tembloroso y sin sonido muestra al grupo corriendo hacia el autobús de un colegio, arrancando el motor e intentando salir del pueblo conduciendo. Después de dos manzanas, chocaron por accidente con dos autos que estaban estropeados, retrocedieron hacia un edificio, pero terminaron rompiendo el eje trasero. Dos de los miembros del grupo rompieron el parabrisas y lo intentaron a pie. La cámara filmó a uno de ellos siendo agarrado y mutilado por seis zombies. El otro corrió para salvar la vida, desapareciendo a la vuelta de una esquina. Momentos después, siete zombies rodearon el autobús. Afortunadamente fueron incapaces de volcar el vehículo o romper los cristales de la puerta lateral, ya que la filmación se interrumpió después de solo unos pocos minutos. Poco se sabe de lo que le sucedió a los supervivientes. Al final, el autobús fue encontrado con la puerta echada abajo. La sangre seca cubría el interior. Durante el transcurso de un brote, puedes encontrar necesario abandonar la zona. Pueden invadir tu fortaleza. Se te pueden acabar las provisiones. Puedes acabar seriamente herido o enfermo y en la necesidad de atención médica profesional. El fuego, los productos químicos o incluso la radiación podrían invadirlo todo. Eso muy rápidamente. Atravesar un área infestada es un general lo más peligroso que puedes hacer. Nunca estarás a salvo. Nunca estarás seguro. Siempre expuesto. En territorio hostil, sabrás lo que significa la palabra presa. Vamos con las reglas generales de esto. Número 1. Debes de tener un objetivo. Con demasiada frecuencia, la gente se ha escondido en viviendas fortificadas y se sienten tentados por las distracciones de su libertad inicial. Esto se puede resumir en pocas palabras a cuánto tiempo estuviste cuerdo durante la pandemia. Al menos durante la cuarentena de casi dos años. La mayoría de esas personas nunca alcanzan la seguridad. No pases a formar parte innecesaria de esas estadísticas. Tu misión es escapar. Nada más ni nada menos. No mires los objetos de valor que abandonas. No cases al zombie de turno. No investigues ningún ruido extraño o luces en la distancia. Solo vete. Cada desvío o cada pausa en la jornada aumenta las posibilidades de ser encontrado y devorado. Si por alguna casualidad te cruzas con humanos que necesiten ayuda, pues párate a ayudarlos. En ciertas ocasiones la lógica debe dar paso a la humanidad. De otro modo, ni siquiera pienses en detenerte. Número 2. Elige un destino. ¿Hacia dónde te diriges exactamente? A menudo las personas abandonan sus fortificaciones para deambularse en rumbo fijo y desesperados por una zona abarrotada de gules. Sin un destino fijado en mente, las probabilidades de sobrevivir al viaje son muy pocas. Usa la radio para descubrir el refugio más cercano. Si es posible intenta comunicarte con el mundo exterior para confirmar que el destino es seguro. Ten siempre un destino alternativo en caso de que invadan el primero, a menos que otros humanos estén preesperándote. Y a no ser que se mantengan una comunicación constante, puedes encontrarte con una reunión de zombies hambrientos esperándote en la línea de llegada. Número 3. Reúna información y planea tu viaje. ¿Cuántos zombies aproximadamente hay entre tú y tu destino? ¿Dónde están las fronteras naturales? ¿Ha habido accidentes peligrosos como incendios o vertidos químicos? ¿Cuáles son los caminos más seguros a escoger? ¿Cuáles son los más peligrosos? ¿Cuáles se han bloqueado desde el comienzo del brote? ¿Supondrá la meteorología un problema? ¿Hay recursos a lo largo del camino? ¿Estás seguro de que aún están allí? ¿Puedes pensar en alguna información que te gustaría tener antes de emprender el viaje? Mira, obviamente puedo ver que te has escondido en tu fortaleza y reunir información puede ser difícil. Puede resultar imposible saber cuántos zombies hay afuera, si un puente se ha derribado o si todas las embarcaciones del puerto deportivo se han marchado. Así que conoce tu terreno. Esto al menos no cambiará con un brote. Considera dónde estarás cuando acabe el día. Asegúrate al menos en el mapa de que es relativamente defendible, con buenos escondites y varias rutas de escape. También has de considerar un equipamiento específico, dependiendo del camino que elijas. ¿Será necesaria una cuerda para escalar? ¿Qué hay de agua extra en caso de no existir una fuente natural? Una vez calculados todos estos factores, considera variantes desconocidas y formula planes alternativos en torno a ellas. ¿Qué hará si un incendio o un vertidio químico se te bloquea el paso? ¿A dónde irá si la amenaza zombie se vuelve mayor de lo previsto? ¿Y si hieren a un miembro de tu grupo? Considera todas las posibilidades y haz el máximo para planearlas. Si alguien te dice, oye, vámonos y ya nos las arreglaremos con lo que nos encontremos, ponle una maldita pistola con una bala en la mano y dile que esa sería una forma más fácil de poder acabar con su vida. Número 4. Ponte en forma. Si las instrucciones anteriores se han seguido al pie de la letra, tu cuerpo debería estar preparado para un largo viaje. Si no ese es el caso, comienza un régimen cardiovascular estricto. Si no hay tiempo, asegúrate de que el camino que has elegido está dentro de tus posibilidades físicas. Número 5. Evita grupos numerosos. Cuando te defiendas, la ventaja radica en los números. Cuando viajas por territorio zombie, lo contrario es lo válido. Los grupos numerosos aumentan las posibilidades de ser detectados. Incluso con una disciplina estricta los accidentes ocurren. Los grupos numerosos también retrasan la movilidad porque los miembros más lentos tienen que luchar para alcanzar el paso de los más rápidos y viceversa. Por supuesto, viajar solo también conlleva problemas. La seguridad, la vigilancia y naturalmente dormir se vuelven más complicados si alguien intenta hacerlo solo. Para la ejecución ideal, haz que tu equipo sea de tres personas. De cuatro a diez aún puede ser aceptable. Cualquier cosa por encima de eso es buscar problemas. Tres miembros permiten una protección mutua en el combate cuerpo a cuerpo, la dispersión de los guardias durante la noche y la habilidad para que dos miembros carguen durante periodos cortos de tiempo con un tercero que ha sido herido. 6. Entrena a tu grupo. Apunta las habilidades de los miembros de tu equipo y úsalas para algo que pueda ser útil, como corresponde. ¿Quién puede cargar con más cosas? ¿Quién es el que corre más rápido? ¿Quién es el más silencioso en el combate cuerpo a cuerpo? Elige trabajos individuales tanto para el combate como para la supervivencia diaria. Cuando tu equipo comienza la marcha, cada uno debería saber qué es en lo que se especializa él o ella. El trabajo conjunto también debería ser una prioridad. Practica técnicas de supervivencia simuladas, así como también instrucciones de combate. Por ejemplo, calcula cuánto tiempo tardarían si deberían de empacar todo su equipo o salir durante un ataque de zombis repentino. Obviamente el tiempo puede ser crítico en tu salida. En una situación ideal, tu grupo debería desplazarse como si fuera un individuo. Actuar como si fuera un solo individuo. Recalco esto, y matar como si fueran un solo individuo. 7. Permanecer en movimiento. Una vez descubiertos, los zombis se dirigirían hacia ti desde todas las direcciones. La movilidad y no la capacidad de disparo es tu mejor defensa. Prepárate para correr en cuanto los percibas. Nunca empaquetes más cosas de las que puedes llevar mientras corres. Nunca desempaques todo tu equipo de una sola vez. Nunca te quites los zapatos a menos que la seguridad inmediata sea un hecho. Encuentra tu propio ritmo. Realiza carreras a gran velocidad solo cuando sea necesario, ya que desperdicias grandes cantidades de preciosa energía. Realiza pausas frecuentes y cortas. No te permitas estar demasiado cómodo. Recuerda estirar en cada pausa. Nunca corras riesgos innecesarios. Saltar, escalar y cualquier otra actividad que pueda causarte lesiones debería evitarse en la medida de lo posible. En un territorio infestado de gules, lo último que necesitas es torcerte el maldito tobillo. 8. Permanecer invisible. Aparte de la velocidad, tu siguiente aliado más próximo será el sigilo. Al igual que un ratón intentando arrastrarse a través de un nidito de serpientes, debes hacer todo lo posible por evitar la detección. Apaga cualquier radio portátil o equipo electrónico. Si llevas un reloj digital, asegúrate de que la alarma esté desactivada. Ata bien tu equipo asegurándote de que no hay nada que haga ruido mientras caminas. Si es posible, ten siempre la cantinflora llena, para así evitar el ruido del chapoteo cuando te desplaces. Si vas en grupo, evita hablar y susurra o usa señales visuales para comunicarte. Permanece en áreas con buenos escondites. Viaja en campo abierto solo cuando sea necesario. Por la noche, evita encender fuegos, linternas o cualquier otra fuente de luz. Esto restringirá tu movilidad a las horas del día y a tu dieta de raciones frías, pero estos sacrificios deben hacerse. Los estudios han demostrado que los gules con ojos intactos pueden divisar la brasa de un cigarrillo encendido a más de medio kilómetro de distancia. Lo que no se sabe es si esto les hace investigar, pero ¿para qué diablos te vas a arriesgar? Pelea solo cuando tengas que hacerlo. Retrasarse a causa de la batalla será únicamente necesario para atraer a más zombies. Se sabe de personas que mataron a un zombie solo para acabar encontrándose rodeados por docenas más. Si el combate resulta inevitable, usa armas de fuego, solo en las circunstancias más desesperadas. Disparar no es diferente a lanzar una bengala. Al encenderla traerás a los zombies que haya kilómetros a la redonda. A menos que tengas vías de escape fiables o muy rápidas, o a menos que tu arma de fuego esté silenciada, usa un arma de mano secundaria. Si no es el caso, planea una vía de escape que puedas tomar en cuanto hayas abierto fuego. Número 9. Mira y escucha. Aparte de permanecer escondido, debes entender e intentar avistar amenazas potenciales. Vigila cada movimiento. No ignores las sombras o las figuras humanoides en la distancia. Durante los descansos y mientras estés en marcha, párate a escuchar a tu alrededor. ¿Oyes pasos o chirrillos? ¿Están los zombies quimiendo o solo es el viento? Por supuesto es fácil volverse paranoico y creer que hay zombies al cruzar cada esquina. ¿Pero eso es realmente malo? En este caso, yo diría que no. Una cosa es creer que todo el mundo te persigue y otra muy diferente cuando te persiguen de verdad. Número 10. Duerme. Tú y tu grupo están solos, intentando permanecer en silencio, intentando estar alerta. Los zombies podrían estar en cualquier parte, escondidos, cazando. Podrían aparecer en docenas en cualquier momento y la ayuda se encuentra a muchos kilómetros. ¿Cómo demonios se supone que vas a dormir? Parece de locos, imposible, pero es vital si quieres resistir con vida este calvario. Si no descansas, los músculos se deterioran, los sentidos se debilitan y cada hora que pase, reducirá tus habilidades para actuar. Muchos humanos inconscientes creyeron que su cuerpo podrían aguantar el duro viaje a base de cafeína y todas las ganas del mundo, y se dieron cuenta demasiado tarde de las consecuencias de su estupidez. Una ventaja de viajar durante el día es que te guste o no, no vas a dirigirte a ninguna parte durante al menos unas horas. En lugar de maldecir la oscuridad, úsala. Viajar en pequeños grupos, al contrario de que si vas solo, permite dormir más seguro porque los diferentes miembros del grupo pueden hacer turnos para vigilar. Por supuesto, no resulta fácil dormirse ni cuando hay alguien que vigila durante tu estancia allá afuera. Resiste la tentación de usar somníferos. Sus efectos podrían inhabilitarte para reaccionar si los zombies atacan durante la noche. Aparte de la meditación y otros ejercicios mentales, no hay una solución rápida para dormirse en mitad de una infestación. 11. Abstente de realizar señales explícitas. La primera visión de un avión podría causar que intentases atraer la atención del piloto disparando tu arma, encendiendo una vegala o una hoguera, o por algún otro medio dramático. Esto podría atraer la atención del piloto, sí, que podría contactar con radio, con un helicóptero o con un equipo de salvamiento de pie, para que se dirigieran a tu posición. Aunque esta acción también podría atraer a los zombies, que se encuentren demasiado cerca de ti. A menos que el helicóptero se encuentre a unos minutos de distancia, los zombies te alcanzarían primero, sin lugar a dudas. A no ser que el aparato de vuelo que veas tenga la capacidad para aterrizar en ese mismo momento donde te encuentras, no intentes mandarle señales si no es con una radio o con un espejo. Si estos no están disponibles, sigue avanzando. 12. Evita las zonas urbanas. No importa cuáles sean tus posibilidades de sobrevivir durante una infestación, sin lugar a dudas disminuirían en un 50 o un 75% cuando atravieses una zona urbana. El hecho simple es que en un lugar donde vivan más personas habrá más muertos. Cuantos más edificios hayas podrán acechar más lugares. Estos edificios además dificultan el campo de misión. Las superficies de duro hormigón, a diferencia del suelo blando, no permiten amortiguar las pisadas. Añádele la posibilidad de tirar algo, de tropezar con los restos o de pisar un cristal roto y tienes una receta de un viaje muy ruidoso. Además, como ya se ha puesto de relieve y volverá a ponerse en este capítulo, la posibilidad que te atrapen, te arrinconen o seas rodeado de otro modo en una zona urbana es infinitamente mayor de lo que puede serlo en una zona salvaje. Olvida por un momento que tu problema quizás sean los muertos vivientes. ¿Qué hay del fuego, amigo, con otros humanos escondidos en los edificios o con las bandas armadas de cazadores que te confunden con un zombie? ¿Qué hay del fuego de que los cazadores empiezan de modo accidental o intencionado? ¿Qué hay de los vertidos químicos, el humo tóxico u otras consecuencias peligrosas de las guerras callejeras? ¿Qué hay de las enfermedades? Recuerda que los cuerpos tanto de los humanos muertos como de los zombies despachados podrían llevar abandonados semanas. Los microorganismos mortales que portan y que se propagan por el viento pueden ser un peligro para la salud tan potente como cualquier otro que se encuentre por las calles. A menos que tengas alguna razón legítima, un intento de rescate u obstáculos insuperables en el otro lado, no hay una oportunidad inmediata para saquear. Mantente lejos de las ciudades a toda costa. Equipo. Ir ligero de equipaje es esencial para tu viaje. Antes de empaquetar nada, hazte una pregunta. ¿De verdad necesitas esto? Una vez que recopilas tu equipo, revisa la lista y hazte de nuevo esa pregunta. Una vez que hayas hecho esto, hazlo de nuevo. Por supuesto, llevar poco equipaje no quiere decir que te hagas con una pistola de calibre 45, tomes un poco de cecina y una botella de agua y te dirijas carretera abajo. El equipo será vital, sí, mucho más que en otros escenarios donde están encerrados en un lugar, una prisión, un colegio, en tu propia casa, donde abundan las provisiones. El equipo que lleves contigo puede ser todo lo que tengas. Cargarás sobre tu espalda tu hospital, tu despensa y tu armería. Lo que sigue es una lista de equipo estándar que necesitarás para un viaje con éxito. El equipo específico como los esquís alpinos, el filtro solar o la mosquitera debería añadirse dependiendo de tu entorno. Mochila, botas de montaña fiables, dos pares de calcetines, una botella de agua de un litro de boca ancha, pastillas para purificar el agua, cerillas a prueba de viento y agua, pañuelos para el cuello o la frente, mapa, brújula, linterna pequeña, de pilas triple A con lentes revestidas, poncho, espejo pequeño para hacer señales, petate o saco de dormir, llevar los dos será demasiado incómodo, gafas de sol, estos con lentes por alizados, kit pequeño de primeros auxilios, navajas suiza multiusos, radio portátil con auriculares, cuchillo, prismáticos o binoculares como sea que los llames, armas de fuego principal, preferiblemente una carabina semiautomática, 50 cartuchos, si es un grupo, 30 por persona, kit de limpieza, arma de fuego secundaria, preferiblemente una pistola de calibre 22, 25 cartuchos de esta, un arma de mano, preferiblemente un machete y bengalas. Nota. Algunas de estas cosas puede que sea no necesario en grupos y otras deberían ser cargadas solo por una persona si es que estás viajando en grupos. Además, todos los grupos deberían llevar arma balística con silenciador, preferiblemente un arma de fuego silenciada o una ballesta, munición extra para 15 muertes, si el arma difiere del arma de fuego estándar, visor telescópico, kit de medicina mediano, transmisor y receptor con auriculares, destornillador en lugar de un arma de mano y una bomba para purificar el agua. Una vez que has elegido tu equipo, asegúrate de que todo funciona, pruébalo todo una y otra vez, ponte la mochila durante un día entero, si el peso es demasiado en la comodidad de tu fortaleza, imagina cómo será después de un día entero de caminata. Algunos de estos problemas pueden resolverse eligiendo objetos que combinen varias herramientas, algunas radios portátiles vienen equipadas con linternas, los cuchillos de supervivencia llevan brújulas, etc. Aplica esta filosofía de ahorrar espacio al elegir las armas también. Un silenciador para un arma que ya existe requiere menos espacio que un arma completamente nueva como una ballesta y saetas extra. Llevar el equipaje un día entero te dará también una idea de dónde puede provocarse una erupción por el roce, dónde debes ajustar más las correas y cuál es la mejor manera de asegurar el equipo. Vehículos ¿Por qué andar cuando puedes conducir, no? Los estadounidenses se han asocienado siempre con la idea de que la maquinaria es un ahorro de trabajo. En todos los niveles de vida, la industria, bueno, en una carretera interminable por inventar y perfeccionar máquinas que hagan las tareas del día a día más rápidas, más fáciles y más eficientes, siempre han sido el pan de cada día. O al menos lo eran. ¿Y cuál podría ser la deidad más importante para la tecno-religión estadounidense si no un automóvil? Da igual cuál sea nuestra edad, sexo, raza, posición económica o situación geográfica. Nos han enseñado que esta máquina omnipotente dentro de sus formas maravillosas es la respuesta a nuestras plegarias. ¿Por qué no sería esto cierto durante un brote zombie? ¿No tendría sentido simplemente conducir a toda velocidad a través de un territorio hostil? La duración del viaje se reduciría de días a meramente horas, ¿no? El almacenamiento del equipaje ya no sería un problema. ¿Y qué peligro supondrían los zombies cuando podrías simplemente arrollarlos? Estas son ventajas poderosas sin duda, pero con ellas vienen multitud de problemas igualmente poderosos. Ten en cuenta el consumo de gasolina. Puede que haya pocas gasolineras en que se encuentren muy lejos entre sí. Lo más seguro es que las que encuentres habrán sido vaciadas mucho tiempo atrás. Aunque determines el kilometraje exacto de tu vehículo, lo llenes con gasolina extra e incluso planifiques el camino exacto, no llegarás muy lejos. ¿Cómo sabrás qué camino te conduciría a un sitio seguro? Estudos realizados tras una infestación especialmente en Norteamérica han demostrado que la mayoría de las carreteras acaban bloqueadas por vehículos abandonados. Los obstáculos adicionales pueden incluir puentes destruidos, montones de escombros y barricadas abandonadas por defensores desesperados. Conducir por zonas que no están pavimentadas presentan el mismo o incluso mayor desafío. Conducir por el campo buscando un camino abierto hacia la libertad es la mejor forma de agotar la gasolina. Más de un vehículo ha sido encontrado solo en campo abierto con el tanque vacío y el interior salpicado de sangre. Imagina una avería. Muchos occidentales cuando llevan sus vehículos a países del tercer mundo empaquetan normalmente un juego completo de piezas de repuesto. El razonamiento tras esto es simple. El automóvil es una de las máquinas más complejas de la Tierra. En carreteras malas, sin el conveniente taller de autos, esta máquina puede convertirse rápidamente en un montón de chatarra inútil. Además está el ruido. El rugido del motor en una zona infestada puede parecer atractivo cuando las cosas van bien, pero un motor encendido, por muy bueno que sea el silenciador, genera más ruido que el paso más estridente de un humano. Si te encuentras en un vehículo que por cualquier razón no puede avanzar ni un metro más, toma tu equipo y corre. Hasta este momento has estado anunciando tu presencia a cada ghoul de la zona. Ahora que tu movilidad mecanizada ha desaparecido, buena suerte evitándolos. Aparte de estos avistos, la tentación de un transporte motorizado puede parecer irresistible. Lo siguiente es una breve lista de los vehículos más comunes y sus ventajas y desventajas. El turismo. Lo que se conoce de otro modo como auto tiene miles de variantes. Esto hace difícil generalizar sobre sus ventajas y desventajas. Al elegir, fíjate que el consumo de gasolina por kilómetro, el espacio para almacenar tu equipo y la durabilidad sean fiables. Si los turismos tienen un gran inconveniente es la falta de capacidad para manejarlos en todo tipo de terrenos. Como se ha comentado anteriormente, la mayoría de las carreteras estarán bloqueadas, atascadas o destruidas. Si tienes un turismo, imagina cómo te las arreglarías para atravesar un campo. Ahora añádele nieve, barro, rocas, tocones de árboles, pozos, lechos de riachuelos y una variedad de basura oxidada y también abandonada. Lo más seguro es que tu turismo no llegaría demasiado lejos. Con demasiada frecuencia, el terreno que hay alrededor de una zona intestada se ha llenado de turismos aviareados o también inmovilizados. El todoterreno. Con una economía en auge combinada con una abundancia de gasolina barata, los años 90 presenciaron una explosión de este tipo de vehículos monstruos de la carretera que evocaban la edad de oro del automóvil de los años 50, cuando los grandes siempre eran lo mejor. A primera vista parecen ser el medio ideal para escapar, con la capacidad todoterreno de un vehículo militar y la comodidad y fiabilidad de un turismo. ¿Qué puede ser mejor para huir que los… bueno, vehículos todoterrenos de los muertos? La respuesta, muchas cosas. A pesar de su apariencia, no todos los todoterrenos están equipados para conducirlos en todas las clases de terreno. Muchos fueron fabricados por un consumidor que jamás contempló llevar su todoterreno más allá de su vecindario. ¿Pero qué hay de la seguridad? ¿No debería ofrecer más protección la increíble masa de un vehículo tan grande? De nuevo, la respuesta es no. Repetidos estudios del consumidor han mostrado que muchos todoterrenos poseen estándares de seguridad muy bajo de muchos turismos de tamaño medio. Dicho esto, algunos de estos vehículos son en realidad lo que aparentan ser herramientas excelentes, resistentes y de fiar que pueden soportar condiciones implacables. Investiga tus opciones con atención para que puedas diferenciar entre estos modelos genuinos y los que consumen mucha gasolina, fabricados pensando en la estética, piezas de vanidad irresponsablemente comercializadas. El camión. Este tipo se refiere a vehículos de carga de tamaño mediano, desde furgonetas a camiones de reparto y a caravanas. Con un consumo de alto de gasolina por kilómetro con una capacidad de todoterreno limitada, dependiendo del modelo, claro está. Y con un inmenso e incómodo tamaño, estos vehículos pueden considerarse de peor elección como transporte. En muchos casos, los camiones se han atascado tanto en lugares urbanos como en campo abierto, transformando a sus ocupantes en comida de lata. El autobús. Al igual que el tipo anterior, estos monstruos grandes de la carretera pueden presentar tantos peligros para sus conductores como para los muertos vivientes. Olvídate de la velocidad, olvídate de la maniobrilidad, olvídate del rendimiento de la gasolina, de la capacidad de todoterreno, del sigilo o de cualquier otra característica que vayas a necesitar para escapar de una área infestada. El autobús no posee ninguna de ellas. Irónicamente, si un autobús tiene alguna ventaja, es como un medio no de escape sino de defensa. En dos ocasiones, grupos de cazadores condujeron autobuses de la policía a zonas infestadas y usaron los vehículos como fortalezas móviles. A menos que planees usar un autobús con este fin, definitivamente evítalos. El vehículo blindado. Los tanques civiles son escasos, por decir algo. A no ser que trabajes para una compañía de seguridad o poseas una fortuna inmensa, es poco probable que puedas acceder a uno. A pesar de su alto consumo de gasolina y su falta de capacidad para conducir por toda clase de terrenos, los vehículos blindados presentan un número de ventajas para las personas que huyen. Su blindaje macizo da al conductor una invulnerabilidad virtual. Incluso durante una avería, los que están dentro pueden sobrevivir tanto tiempo como duren las provisiones. Una horda de zombies de cualquier tamaño y fuerza sería incapaz de atravesar el acero reforzado. La motocicleta. Definitivamente la mejor elección para huir de una área infestada. Las motocicletas, especialmente la moto todoterreno, puede alcanzar lugares inaccesibles para los vehículos de cuatro ruedas. Su velocidad, la maniobrabilidad, permiten que sea posible conducirlas perfectamente a través de una multitud de zombies. Su peso ligero permite empujarlas durante kilómetros. Por supuesto, hay inconvenientes, claro está. Las motocicletas tienen tanques de gasolina pequeños y no ofrecen ningún tipo de protección. Las estadísticas muestran, sin embargo, que estas son desventajas poco importantes. Cuando comparamos con otros motoristas que han logrado escapar de un brote zombie. Los conductores de motos todoterreno tienen una estadística de supervivencia de 23 sobre uno. Lo triste es que el 31% de las muertes en motocicleta provienen de accidentes ordinarios. Un motorista imprudente o arrogante puede encontrarse tan muerto tan fácilmente por un accidente como por las mandíbulas de un muerto viviente. Equipo adicional para vehículos de motor. Deberías de tener este en cuenta antes de subirte a cualquiera de ellos. Parches para los neumáticos, bomba, gasolina extra, piezas de repuesto, radio de banda ciudadana, manual de instrucciones, kit de reparaciones. Este último con pinzas para la batería, gato, etc. Medios de transportes alternativos. A. El caballo. Nadie puede discutir que hay una ventaja obvia en escapar en caballo. Repostar en las gasolineras se vuelve irrelevante. El abastecimiento extra se limita a la comida, una manta y algún medicamento adicional. Las opciones de todo terreno aumentan porque cuatro cascos no necesitan una carretera. Antes de que existiera el lujo de los automóviles, la gente viajaba de manera bastante eficiente sobre estos animales rápidos y resistentes. Sin embargo, antes de ensillar un caballo y galopar por un camino, ten muy presente estas advertencias simples. Cualquiera que haya montado un pony de niño estará de acuerdo que montar a un caballo requiere cierta habilidad. Olvida lo fácil que parece en las películas del oeste. Las aptitudes requeridas para cabalgar y cuidar de los caballos son difíciles de dominar. A menos que sepas de antemano cómo se hace, no creas que puedas aprender todo sobre la marcha. Otro inconveniente específico tratándose de zombies es que los caballos sienten verdadero pánico hacia los no muertos. Incluso, el olor de un zombie llevado por el viento y quizá a varios kilómetros de distancia será suficiente para poner a la mayoría de los caballos histéricos. Este podría ser un sistema ventajoso de alerta previa para un jinete experimentado, para uno que sepa cómo controlar al animal. Para el resto, sin embargo, el resultado final puede terminarse catapultado de una sacudida al suelo, además de que esto podría causar heridas que podrían acabar con tu propia vida. El caballo en ese momento no solo dejará a su desventurado jinete desamparado, sino que el frenético relincho servirá también para alertar a los zombies que se encuentran cerca de ti. V. Bicicletas. Sin igual, este vehículo ofrece lo mejor de los dos mundos. La bicicleta común es rápida, silenciosa, se acciona con el movimiento humano y es fácil de mantener. Añade a todo esto la ventaja adicional de que el único vehículo que puedes coger y llevar si el terreno es bastante desigual es este. Las personas que usan bicicletas para escapar de las áreas infestadas tienen casi siempre un final mejor que los que van a pie. Para un rendimiento óptico usa una bici de montaña y no un modelo de carreras o de paseo. Pero no dejes que la velocidad y la movilidad se te suban a la cabeza. Ponte ropa de seguridad estándar y elige la cautela antes que la velocidad. Lo último que quieres es terminar en una zanja, con las piernas rotas, la bici destrozada, con el sonido de los pies que se arrastran haciéndose más fuertes a cada paso. Muy bien, pasemos a otro aspecto muy importante para la supervivencia. Clases de terreno. Verás, hay diferentes clases de terreno. Gran parte de la evolución de nuestra especie ha sido una lucha por dominar nuestro medio ambiente. Algunos dirían que hemos ido demasiado lejos. Esto podría ser verdad o no. Lo que no podemos afirmar, especialmente en el caso de los países desarrollados e industrializados, ¿cuáles son todas las fases de terreno que vamos a tener que encontrar en nuestra huida de los gules? En la siguiente explicación solamente veremos algunos tipos de terrenos. Terrenos que algunos de ustedes tal vez puedan estar familiarizados por el lugar en el que habitan y otros que tendrían que tener un poquito más de determinación para poder subsistir en estos. Primero, las colinas. Viajar por terrenos con ondulaciones limitará tu visibilidad. Si es posible, evita los terrenos altos. Ve por los valles. Vigila las cimas de las colinas que hay alrededor por si un zombie inesperado pudiera verte. Los terrenos altos pueden ser útiles para orientarte. Confirmar tu ruta y confirmar la localización de los zombies de la zona. Acércate a los terrenos alto con extrema precaución. Viaja agachado, sobre tu estómago, con los ojos preparados para avistar una figura encorvada y los ojos alerta para ese gemido característico. Pantanos. Si es posible, evita a cuanto puedas los terrenos húmedos. El ruido del chapoteo del agua impide cualquier posibilidad de ser sigiloso. La fauna venenosa y depredadora supone la misma amenaza que los zombies. El barro blando te impedirá que avances, especialmente si llevas una mochila pesada. Quédate siempre en terreno firme y seco. Si es necesario, camina solo a través de las aguas menos profundas. Vigila las ondas o cualquier movimiento bajo la superficie. Un zombie podría haberse hundido en el barro blando y haberse quedado atrapado por debajo del nivel del agua. Observa con atención las pisadas y los cadáveres de animales. Al igual que en los bosques, escucha la fauna. Su presencia física también actuará como mecanismo de alerta previa. Cientos de animales diferentes y especies de pájaros viven en este ecosistema. La sola amenaza de depredadores grandes sería suficiente para callarlos a todos. Si te encuentras en mitad de un pantano y de repente no oyes absolutamente nada, sabrás que los no muertos se están acercando. El entorno subártico es el lugar más amable con el hombre de la tierra. Las largas noches de invierno son seguras para viajar, porque las temperaturas extremadamente bajas congelan a los zombies al momento. Las largas jornadas de verano hacen que los humanos que dependemos del sentido de la vista nos pongamos en la misma altura que nuestros perseguidores con ovnisentidos, los no muertos. Esto nos permite emplear más tiempo en el viaje. De manera irónica, el crepúsculo subártico también ha demostrado ser de ayuda para poder dormir de manera más profunda y relajada. Los refugiados que duermen por la noche han contado con muchas ocasiones la habilidad de que hay que poseer para descansar realmente sin temer que una multitud pudrita les ataque desde la oscuridad. Desierto. Detrás de las zonas urbanas, las zonas cálidas y áridas pueden ser los sitios más peligrosos de la tierra, incluso sin la amenaza de zombies. La deshidratación o la insolación pueden matar a un hombre sano en varias horas. El mejor modo de evitar estas regiones de Tales es obviamente viajar de noche. Desafortunadamente esto será imposible porque desplazarse de noche es altamente desalentador durante un brote. El viaje ocupará tres horas después del amanecer y tres horas antes de que anochezca. Debemos pasar las horas del día más soleadas y cálidas, quietos y protegiéndonos del sol. Usa las horas del total oscuridad para descansar. Esto ralentizará tu travesía pero reduce enormemente el riesgo de ataque. En este terreno más que cualquier otro, asegúrate de que llevas suficiente agua para el largo viaje o de que sabes exactamente dónde conseguirla. Si puedes, evita completamente los desiertos. Nunca olvides que este entorno puede matarte tan fácilmente como cualquier muerto andante. Ciudad. Como hemos dicho anteriormente, las zonas con más alta densidad de población deberían evitarse por todos los medios cuando te desplazas. Dentro de sus límites será un remolino de caos incalificable. ¿Te imaginas a un gran número de personas, pongamos medio millón haciendo lo que ven más conveniente en una ciudad sin agua corriente? Electricidad, teléfonos, reparto de comida, atención médica, recogida de basura, control de incendios o fuerzas de estado. Ahora añádele miles de criaturas humanoides carnívoras rondando por las calles ensangrentadas. Imagina medio millón de seres humanos asustados, frenéticos, frustrados, luchando por sus vidas. Posiblemente no exista un campo de batalla convencional, ni disturbios, ni un ataque normal dentro del orden social que pueda prepararte para la pesadilla que supone una ciudad sitiada por los muertos vivientes. Si debes olvidar todo sentido común y viajar a través de una zona urbana, las siguientes reglas mejorarán, ya que no garantizan de ninguna manera tu sobrevivencia, al menos tus posibilidades para seguir respirando. Inciso A. Conoce la zona. Esta regla nos obliga a reiterarnos por qué ningún lugar mejor que en las zonas urbanas resulta tan vital. ¿Cómo de grande es la ciudad en la que entras? ¿Cómo de ancha son sus carreteras? ¿Dónde se encuentran los cuellos de botella como puentes o túneles? ¿Dónde hay callejones sin salida y callejas? ¿Hay fábricas, plantas químicas u otros lugares que almacenan materiales peligrosos? ¿Dónde se encuentran las construcciones que pueden suponer un obstáculo? ¿Hay apartamentos, zonas abiertas como campos de juego y parques que pueden reducir el tiempo del viaje? ¿Dónde están los hospitales, las comisarías, las iglesias y cualquier otro edificio a donde los zombies se puedan sentir atraídos por humanos que se esconden? Un mapa de la ciudad sería esencial y una guía adicional incluso mejor, pero el conocimiento de primera mano es algo que no puede ser reemplazado. Inciso B. Nunca uses vehículos de cuatro ruedas. Las probabilidades de encontrar una calle con el paso abierto de un extremo de la ciudad al otro son prácticamente inexistentes. A menos que tengas acceso a información actualizada de manera constante sobre cada carretera, ni siquiera te plantees intentar encontrar una de estas con un auto, camión o todoterreno. Una motocicleta te permite bordear las carreteras, sí. Estos sí están bloqueadas. Sin embargo, el ruido cancela esta ventaja. Viajar a pie o en bicicleta le ofrece la ventaja de la velocidad, el sigilo y la versatilidad de este laberinto de hormicón. Inciso C. Utiliza las autopistas. Si el brote ha pasado de la batalla activa a la infestación total, la carretera más segura será la autopista. Desde los años 50 se han construido autopistas entre todas las ciudades medianas y grandes de Estados Unidos. El diseño suele ser recto, disminuyendo la duración del viaje. Largas secciones están delineadas con alambradas altas o suspendidas por encima del suelo, lo que hace casi imposible que te alcancen los gules. Si logran encontrar una parada o una entrada o rompen la alambrada, todavía tendrás la rapidez para marcharte conduciendo, en bicicleta o en motocicleta, o simplemente corriendo. De nuevo, los vehículos de cuatro ruedas no son una opción, porque no cabe duda de que todas las autopistas estarán bloqueadas por vehículos parados. Muchos de ellos contendrán zombies, humanos o quienes mordieron y que intentan huir de la ciudad, pero que acabaron sucumbiendo a sus heridas y resucitando mientras aún tenían el cinturón de seguridad puestos en sus asientos. Examina cada vehículo antes de acercarte y ten cuidado con lo que tienes en la ventana que estén abiertas o rotas. Ten el machete en la mano por si aparece de repente una mano que se aferra a ti. Sé extremadamente cauteloso cuando uses armas de fuego, silenciadas o de otra forma. Recuerda que estás caminando por un campo de minas de tanques de gasolina llenos o medio llenar. Una bala descarriada o una simple chispa y los muertos vivientes serán el menor de tus problemas. Inciso D. Permanece sobre el suelo. Las bocas de tormenta, el metro, las alcantarillas y otro tipo de estructuras por debajo del suelo pueden protegerte de las hordas que hay encima. Sin embargo, al igual que en las autopistas, córrese al riesgo de que te arrinconen zombies que acechan en la zona. A diferencia de las autopistas, no tienes el lujo de saltar por encima de un muro o saltar desde un viaducto. Si hay confrontación, puede que no haya lugar a dónde correr. Viajar por debajo del suelo también asegura la oscuridad continua y podrían atacarte en cualquier momento. La acústica de la mayoría de los túneles es mucho mejor que la que encuentras encima del nivel del suelo. Aunque esto no permite que los zombies determinan tu posición exacta, producirá una reacción en cadena a través de los pasajes subterráneos. A menos que seas un experto conocedor del sistema, o a menos que hayas ayudado a diseñarlo, a construirlo o a mantenerlo, ni siquiera te acerques a estos lugares. Inciso E. Vigila el fuego, amigo. Incluso si una ciudad o parte de ella ha sido declarada e invadida, completamente tomada por los zombies, todavía puede haber focos de humanidad. Sin duda, estos supervivientes primero dispararán y a continuación identificarán a sus atacantes. Para evitar el fuego, amigo, estate atento a las aglomeraciones de zombies. Esto podría indicarte que aún no ha terminado la batalla. Atención también a los montones de cuerpos muertos. Podrían señalar la zona de disparo de un francotirador desde una fortaleza cercana. Escucha los disparos, intenta determinar su localización y dales un amplio margen. Mira y escucha otras señales tales como el humo, las luces en las ventanas, las voces de humanos o el sonido de maquinaria. De nuevo, vigila los cuerpos. Montones de cadáveres, especialmente aquellos que miran hacia una dirección concreta, denotan que los no muertos intentaron por una razón en especial alcanzar un objetivo. El hecho de que mueran al mismo lugar puede significar que un francotirador bien entrenado les disparó uno a uno desde una distancia fijada. Si sientes que estás cerca de los humanos, no intentes comunicarte con ellos, hacer ruidos para que te reconozcan o gritar. Y por supuesto no vayas a disparar. Por el camino traerías únicamente a los no muertos. Inciso F. Entra al almacén y sal al anochecer. A menos que la ciudad sea demasiado grande para atravesarla de día, nunca te pares o descanses dentro de sus límites. Como se ha dicho antes, los riesgos que se sufren viajando de noche por los campos se multiplican por cien en una ciudad. Si entras en una ciudad con solo unas horas de luz, retírate de vuelta al campo. Si te encuentras cerca de los límites de una ciudad a pocos minutos de la puesta de sol, sigue avanzando hasta que estés seguro antes de para empacar o acampar. Es la única ocasión en que viajar de noche puede aceptarse. El campo durante la noche siempre es más seguro relativamente que la ciudad durante las horas de más luz. Inciso G. Duerme con una vía de escape. Algunas ciudades pueden ser logísticamente imposibles de cruzar en un día, especialmente ahora con la extensión y la función de relleno de las ciudades, el desarrollo de terreno entre dos cascos urbanos. Si hace más complicado definir los límites de una ciudad. En estos casos, será necesario encontrar un lugar adecuado para dormir o al menos descansar para el día siguiente. Busque edificios preferiblemente de cuatro plantas como máximo, situados cerca, pero sin tocarse unos de otros. Un edificio con azotea y con una sola entrada es el mejor refugio temporal. Primero asegúrate de que puedes saltarse de forma segura desde una azotea a otra. Segundo, sella la puerta de tu azotea. Si es imposible, haz una barrera con objetos que hagan el mayor ruido posible en caso de romperse. Tercero, ten siempre un plan de escape a largo plazo y otro a corto plazo. Si los zombies entran en la azotea, tienes el tiempo justo de despertarte y saltar de la azotea siguiente. Posiblemente a la que sigue y a esta, y finalmente hacerlo a la calle. Y entonces, que sigue. Sin un plan de escape a largo plazo, lo único que habrás hecho es saltar del consabido fuego a otro. Medios de transporte alternativos Por aire Las estadísticas han demostrado que volar es el modo más seguro de viajar. Cuando es capaz de un aire infestada, esto no puede ser más cierto. El tiempo de ruta se reduce a minutos. El terreno y otras barreras físicas se convierten en insignificantes. La necesidad de alimentos, provisiones, prácticamente de todas las lecciones de este capítulo, se desvanecen cuando vuelas alto por muy encima de las cabezas de una plaga de gules. Sin embargo, viajar por aire tiene sus inconvenientes. Dependiendo del tipo de aparato de vuelo y de las condiciones en cuestión, estas desventajas pueden anular cualquier beneficio de desplazarse por el aire. Inciso A Aparatos de vuelo de ala fija Para la velocidad y la accesibilidad, nada supera el avión estándar. Si asumimos que al menos una persona de tu grupo sube pilotar uno, la gasolina puede ser literalmente una cuestión de vida o muerte. Si el viaje requiere una parada para repostar, asegúrate de que sabes su localización exacta y puedes garantizar un aterrizaje seguro. En las primeras etapas de los brotes, muchos particulares cogieron sus aviones privados sin saber en absoluto a dónde se dirigían. Muchos se estrellaron mientras otros intentaban repostar en áreas infestadas. En un caso, un expiloto acorbrático dirigió el avión hacia una zona fuera de peligro. Se le acabó el combustible e intentó salvarse saltando en paracaídas. Para cuando tocó tierra, todos los zombies a 16 kilómetros a la redonda habían visto estrellarse el avión y se iban acercando lentamente a su posición. El resultado fue contado por otro piloto. Los hidroaviones anulan este peligro potencial, siempre que permanezca sobre el agua. Sin embargo, un aterrizaje forzoso en mitad de un lago o de un océano puede ponerte a salvo de los bules, pero no de la naturaleza. Lee los relatos sobre pilotos de la Segunda Guerra Mundial que pasaron semanas en botes salvavidas después de ser derribados. Y puede que quieras pensártelo dos veces antes de subir con tu pájaro anfibio. Inciso B. Helicópteros. La habilidad de aterrizar en cualquier estructura en cualquier momento supone un avance enorme en relación a los aparatos de vuelo de ala fija. Que se acabe el combustible no es una sentencia de muerte ya que no necesita una pista de aterrizaje para aterrizar. Pero ¿qué pasa si lo haces en un territorio hostil? Solo el ruido anunciará tu presencia. En cuanto a repostar, aplica las mismas reglas que con los aparatos de vuelo de ala fija. Inciso C. Globo aerostático. Una de las máquinas para volar más primitivas es en realidad una de las más eficaces. El globo aerostático, tanto de aire caliente como de helio, puede permanecer en el aire durante semanas. La desventaja, sin embargo, es la falta de propulsión. Los globos aerostáticos dependen en gran medida del viento y de las corrientes térmicas para su desplazamiento. A menos que tengas mucha experiencia, utiliza un globo aerostático. Esto puede significar hacer un poco más que dejarte suspendido y desamparado sobre territorio hostil. Dirigible. Pueden parecer ridículos, sí. Pueden ser casi imposibles de encontrar también. Pero si pretendes viajar por aire, no hay nada mejor que un dirigible lleno de helio. Estos aparatos de vuelo sin alas, perfeccionados durante la Primera Guerra Mundial y que iban por buen camino para reemplazar a los aviones, fueron casi olvidados tras el desastre de Hinderburg en 1937. Hoy existen como poco más que vallas publicitarias o cámaras aéreas para eventos deportivos. Sin embargo, durante una infestación combinan la longevidad del globo aerostático con la movilidad y la habilidad para aterrizar en cualquier terreno del helicóptero. Los dirigibles se han usado en cuatro ocasiones durante los brotes de zombies. Una para escapar, una para estudiar y dos para misiones de búsqueda y destrucción. Todas fueron éxitos rotundos. Número 2. Por agua. Los barcos, en casi cualquier forma, suponen el modo de transporte más seguro durante un ataque. Como se ha comentado antes, aunque los zombies no usan los pulmones y pueden desplazarse bajo el agua, les falta coordinación para nadar. Por este motivo, viajar en barco tiene muchas de las ventajas de hacerlo volando. En muchas ocasiones, personas que intentan escapar cruzando cualquier masa de agua han mirado abajo para hacer los ghouls mirarles desde el fondo. Incluso si la quilla del barco queda a un par de centímetros del alcance de los zombies, los humanos en el interior no tienen nada que temer. Los humanos, junto con los estudios, han demostrado que escapar por el agua tiene un índice de supervivencia cinco veces más alto que hacerlo por tierra. Como gran parte de Estados Unidos está llena de ríos y canales, el transporte es teóricamente posible durante cientos de kilómetros. En algunos casos, los humanos que usan barcas como islas artificiales en lagos o estanques han sobrevivido durante semanas, esto mientras que las orillas estaban repletas de muertos vivientes. Clases de propulsión. 1. El motor. El combustible fósil permite no solo una mayor velocidad, sino un control en cualquier tipo de vía fluvial que no puede compararse con nada. Sin embargo, un inconveniente bastante obvio es el suministro finito. De nuevo, asegúrate de llevar suficiente combustible para el viaje entero o de saber dónde se mantienen reservas seguras y repletas. Otro problema es cómo puede esperarse el ruido. Viajar muy lento conservará el combustible, pero también alertará a todos los zombies que estén al alcance de los oídos desde la orilla. Un motor que va lento hace tanto ruido como uno que va rápido. Los motores que funcionan con combustible fósil tienen su lugar. En un segundo pueden aportar una explosión de potencia. Úsalo solo cuando sea necesario y ten siempre mucho cuidado. 2. La vela. El viento es una fuente de energía consistente. Aprovecharlo te permitiría viajar sin la preocupación de tener que dosificar el combustible. Aparte de londear de las velas sueltas, las naves que se impulsan con el viento hacen el mismo ruido que el clip flotante. Casi ninguno. Desafortunadamente el viento es también altamente impredecible. Un día de calma puede dejarte varado. Un temporal fuerte puede hacer que zozobres. 9 de cada 10 veces el viento no soplará en la dirección correcta. Aunque así sea, ir más lento o parar no será tan fácil como apagar el motor. Cualquier principiante puede pilotar una lancha motora como un cazador de ballenas de Boston, pero navegar requiere habilidad, paciencia, inteligencia y años de práctica. Recuerda esto antes de hacerte marinero de un día para otro. Pisar el foque y encontrar que el viento sople en tu dirección es algo que debes de tener muy en cuenta para sobrevivir a los muertos vivientes. Número 3. La fuerza física. ¿Qué puede haber más sencillo que remar? Con un poco de práctica cualquiera puede propulsar y hacer maniobra a su propio navío. En este caso la mayor desventaja es tan simple como la vida misma. Nos cansamos. Esto debe tenerse en cuenta cuando planifiques el viaje marítimo. ¿Qué distancia vas a recorrer? ¿Cuántas personas viajan contigo? Incluso haciendo turnos para llevar los remos, ¿pueden alcanzar su destino antes de que todos estén exhaustos? A menos que cuentes con un motor de reserva o velas, ten cuidado cuando planifiques viajes que dependan por completo de la fuerza física. Recuerda, los humanos necesitan descansar, los zombies no. ¿Por qué ponerte en una situación que enfrenta nuestra mayor debilidad contra su mayor fortaleza? Reglas generales. Lo peor que puedes hacer cuando pones un pie en una barca es creer que se ha acabado el peligro. Este falso sentimiento de seguridad ha causado la muerte de cientos de personas. Víctimas que habrían sido supervivientes fácilmente si hubieran mantenido la guardia y la mente trabajando. Escapar por agua no es diferente a hacerlo por aire o por tierra. Se debe prestar atención a las advertencias, se deben seguir las reglas y las lecciones deben aprenderse, tanto si han de aplicarse como si no, para un viaje seguro y con éxito. Conoce la vía fluvial. ¿Hay esclusas? ¿Qué hay de las presas? Los puentes, los rápidos y las cataratas. Al igual que en un suelo firme, conocer el detalle de vías fluviales que te encontrarás es esencial antes de comenzar tu viaje. Permanece en aguas profundas. Preferiblemente más profundas de 3 metros y medio. Menos profundidad y un zombie puede ser capaz de alcanzar tu barca. Se han perdido a muchos refugiados a causa de gules que van por debajo del agua, particularmente en aguas turbias. Otros han perdido partes de las hélices o una sección del timón al golpear con zombies no sumergidos. No escatimes en provisiones. Muchas personas creen que viajar por un río o un canal elimina la necesidad de llevar comida empaquetada. Después de todo, ¿por qué no simplemente pescamos y bebemos el agua que tienes justo debajo de ti? Tristemente en los días de Hockingbird Finn, cuando los ríos estaban limpios y repletos de alimento, hace mucho tiempo que terminaron. Tras décadas de vertidos industriales, muchos ríos no están en condiciones de albergar vida alguna. Incluso sin los agentes contaminantes artificiales, muchos ríos y también los lagos llevan suficientes bacterias de los desperdicios humanos y animales como para causar enfermedades mortales. Conclusión, lleva siempre suficiente comida y agua fresca para la duración del viaje. También deberías usar una bomba con filtro de tres niveles para cocinar y lavarte. Vigila el anclaje. Con demasiada frecuencia, las personas que se sienten seguras en sus barcas paran por la noche, echan el ancla y caen rendidos. Algunas de estas personas nunca se despiertan. Los zombies que andan en el fondo pueden oír cómo se acerca una barca, así como el sonido que hace el ancla al chocar con la tierra. Aparte de encontrar la cadena, pueden usarla para ascender hasta la barca. Deja siempre al menos a una persona vigilando y estate preparado para cortar el anclaje a la primera señal de problemas. Atacando En julio de 1987, la isla sur de Nueva Zelanda fue el escenario de un pequeño brote en una granja cerca de Omarama. Aunque las primeras etapas del ataque se desconocen, los informes apuntan a que el anochecer un grupo de 14 hombres armados mataron a tres zombies en los campos colindantes. Luego se dirigieron a una casa para realizar lo que parecía ser una misión de limpieza sencilla. Mandaron a un hombre a hacer el reconocimiento de la casa. Entró, se oyeron gritos, gemidos y disparos. Luego, absolutamente nada. Envieron a otro hombre. Al principio no se oía nada. Lo vieron asomarse por una ventana de la planta de arriba diciendo a gritos que había encontrado un cuerpo a medio de comer. Pero nada más. De repente apareció tras de él un brazo en descomposición, le agarró del cabello y lo empujó hacia adentro. Los otros entraron a toda prisa para ayudarle. Tan pronto como entraron a la casa, cinco zombies les atacaron desde todas las direcciones. Las armas de mango largo como hachas y guadañas resultaron inútiles en el combate cuerpo a cuerpo. Pasó lo mismo con los rifles de cañón largo. Disparos de pistolas descontrolados mataron por accidente a tres hombres en el acto que hirieron a otros dos. En el punto álgido de la pelea, uno de los supervivientes sintió pánico. Salió disparado de la casa, tomó un farol y lo tiró por una ventana, cuyas investigaciones posteriores solo encontraron esqueletos carbonizados. Este capítulo se hace con la idea de ayudar a planear una misión civil de búsqueda y destrucción. Como se ha dicho antes, varias agencias gubernamentales tendrán su propio equipo y su doctrina para ocuparse de una guerra tan poco convencional. Si hacen acto de presencia, sea genial. Siéntate de brazos cruzados, relájate y mira cómo el dinero de tus impuestos realiza el trabajo duro. Pero como también se ha comentado antes, ¿y si no encontramos a aquellos a quienes pagamos y esperamos que nos protejan? En este caso, la responsabilidad de erradicar la amenaza de los no muertos depende de ti y de los que puedas convencer para que se unan a ti. Cada regla, cada táctica, cada herramienta y arma que aparecen en este apartado han sido cuidadosamente adaptados para este tipo de eventualidad. Hemos extraído todos los combates reales. Se ha comprobado todo y has demostrado estar listo para la batalla en el momento en que se ha acabado la retirada y ha llegado la hora de cazar a los cazadores. Reglas generales. 1. Respuesta colectiva. Al igual que en otro tipo de combate, la acción militar contra los muertos nunca debe ser una misión de una sola persona. Como se dijo antes en la cultura occidental, particularmente la estadounidense, existe el mito del superhéroe que lucha solo. Un hombre o una mujer bien armado y con habilidades desarrolladas y nervios de acero puede conquistar el mundo. En realidad, el que crea eso debería simplemente desnudarse, llamar a gritos a los no muertos y a continuación tumbarse en una bandeja de plata. Si vas solo, no van únicamente a matarte. También podrían crear a un zombie más. Trabajar en grupo siempre en grupo demuestra ser la única estrategia con éxito para aniquilar un ejército de no muertos. 2. Sé disciplinado. Si no haces caso a cada más de este capítulo y si el armamento, el equipo, la comunicación y las tácticas parecen una tonta pérdida de tiempo, si solo una herramienta te acompaña en la batalla contra los no muertos, deja que sea la disciplina estricta, inquebrantable e incuestionable. Un grupo con autocontrol independientemente de su número puede infligir un daño infinitamente mayor a un enemigo no muerto del que podría provocar una multitud bien armada. Como este libro está escrito para civiles y no para personal militar, la disciplina de este calibre es difícil de conseguir. Cuando elijas tu equipo, asegúrate de que los hombres y las mujeres que están bajo tu mando entienden tus instrucciones. Usa un lenguaje claro y conciso. No recurras a la jerga militar u otra diferente a menos que tu equipo esté familiarizado con sus significados. Asegúrate de que hay un líder al que el grupo entero conoce y respete. Asegúrate de que no hay diferencias personales o al menos de que las dejan muy atrás. Si estás en condiciones, suponen reducir los riesgos de tu grupo que sea así. Tu equipo debería y debe funcionar como si fuera un solo individuo. Si no, los guardan una plétora de posibilidades de pesadillas. Grupos grandes y bien equipados han acabado destruidos por completo cuando a sus miembros les ha entrado el pánico. No se han dispersado o se han atacado entre ellos. Olvida todo lo que has visto en las películas sobre las bandas dispersas que se pelean por cerveza y armas en la mano, protegiendo a la humanidad de esta amenaza zombie. En la vida real, una turba como esa no sería más que un buffet lleno de pistolas. Número 3. Estate siempre alerta. Quizá te enorgulleces de una pelea con éxito. Tal vez estás cansado de los días sin dormir. Tal vez horas y más horas de búsqueda infructuosa te han dejado aburrido hasta hacerte perder un tornillo. Por la razón que sea, nunca bajes la guardia. Los no muertos podrían estar en cualquier parte. Sus ruidos amortiguados, sus señales ignoradas, no importa. Lo asegura que parezca la zona. Estate alerta. Siempre alerta. Nunca dejes de estar alerta. Número 4. Usa las guías. No todas las batallas ocurren en el césped de tu casa. Antes de entrar en un área que no te resulte familiar ni a ti ni a tu grupo, recluta a alguien que conozca la zona. Él o ella puede señalar los lugares donde pueden esconderse, todos los obstáculos, todas las vías de escape y demás cosas. Se ha sabido que grupos sin guía han provocado desastres por accidente por no saber qué tubería de gas principal estaba en su línea de fuego o qué sustancias químicas tóxicas se almacenaban en el edificio que quemaban. Los ejércitos con éxito en el transcurso de la historia han empleado siempre a habitantes de la zona que pretendían conquistar. Los ejércitos que entraron a ciegas normalmente entraron a la derrota. Número 5. Ten una base y ten un apoyo. Un equipo nunca debe enfrentarse a una batalla sin haber establecido una zona de seguridad. Esta área debería encontrarse afuera de la zona objetivo. Debería estar a cargo de ella un grupo de apoyo con todas las instalaciones necesarias para permitir que sigas luchando. Debería ser fácilmente defendible en caso de que la corriente de la batalla de la vuelta y la fortaleza, el hospital, el depósito de suministros, el centro de información de combate son sitios seguros. Todo esto debería brotar en mente cuando ordenas a tu grupo volver a la base. Número 6. Aprovecha la luz del día. No es casualidad que la mayoría de las películas de terror se desarrollen de noche. La oscuridad ha inspirado siempre terror por una simple razón. El homo sapiens no está diseñado para la actividad nocturna. Nuestra falta de visión nocturna y pobres oídos y sentido del olfato nos hace criaturas duras. Aunque los zombies no tienen habilidades mejores que para luchar por la noche que nosotros, ha sido demostrado que el margen de seguridad siempre disminuye cuando nos enfrentamos con ellos después del anochecer. La luz del día no solo proporciona una mayor visibilidad sino que también confiere un impulso psicológico a tu mente. Número 7. Planea tu huida. ¿A cuántos zombies te vas a enfrentar? A no ser que sepas el número exacto, asegúrate de escoger siempre una vía de escape que hayas explorado y tengas bajo vigilancia. A menudo cazadores que estaban muy confiados se han desplazado sin rumbo hasta llegar a una área infestada solo para ser desbordados por cantidades que nunca consideraron. Asegúrate de que el camino para escapar está despejado. Está cerca de tu posición y sobre todo que no hay obstáculos en él. Si el número lo permite, deja a varios grupos de los miembros para que se mantengan libre esta vía de escape. Grupos en retirada han sido a veces atrapados cuando su ruta de escape fue bloqueada por una masa de muertos andantes. Número 8. Deja que se acerquen a tu posición. Más que cualquier otra cosa, esta táctica permite a los vivos explotar por completo la ventaja de su inteligencia. Un ejército de humanos y sabe que se acerca un ataque esperará pacientemente y a salvo para defenderse. Por eso en las guerras convencionales de los humanos, un atacante siempre necesita al menos una ventaja numérica de 3 sobre 1 para asegurar el éxito. No pasa lo mismo con los no muertos. Como los zombies solo se desplazan por instinto, atacarán sin importar la situación. Esto te ofrece la ventaja de esperar cerca de una área infestada y de dejarles que se acerquen. Haz todo el ruido que puedas. Encienda hogueras e incluso envía a uno o dos exploradores rápidos para atraerlos. Cuando los muertos lleguen estarán en posición de defensa agresiva, listo para matar a la mayoría antes de ir a acabar con ellos. Como esta táctica ha demostrado ser la más efectiva, diferentes ejemplos de su ejecución se discutirán más tarde en este capítulo. 9. Llama. Antes de entrar en una habitación cerrada o no, escucha siempre si hay alguna actividad dentro. Podría haber un zombie al otro lado de la puerta, dócil, callado, listo para moverse a la primera señal de la presa. ¿Cómo es posible? Tal vez humanos a los que mordieron murieron tras la puerta cerrada. Tal vez otros humanos mal informados los colocaron allí, creyendo que protegerían a sus familiares. Sea por la razón que sea, hay posibilidad sobre siete de que esta situación sea muy, muy complicada para poder manejar si no estás listo. Si al principio no oyes nada, haz algún ruido. Esto podría estimular a algún cool que estuviera en silencio o confirmar que la habitación está vacía. De cualquier modo, estate siempre alerta. 10. Sé meticuloso. En las primeras etapas de un brote, las personas tienden a capturar, no matar, a los zombies que conocieron cuando eran mortales. Cuando los captores huyen o son devorados, los zombies retenidos pueden quedarse durante años, capaces de repetir el ciclo si son liberados. Después de rastrear un área en búsqueda de gules, rastréala de nuevo. Entonces, rastréala otra vez. Los zombies podrían estar en cualquier parte, en las alcantarillas, en los desvanes, en los sótanos, en los autos, en los conductos de ventilación, en los túneles de servicio, incluso dentro de los muros o bajo los montones de escombros. Pon particular atención a las masas de agua. Se ha sabido que los zombies deambulando por el fondo de los lagos, los ríos, incluso en los estantes, salieron a la superficie mucho después de haber sido declarado un área segura. Sigue las instrucciones que se exponen en este capítulo para una limpieza acuática de búsqueda y destrucción correcta. 11. Mantente en comunicación. Permanecer en contacto con cada miembro de tu grupo es uno de los factores más vitales para una misión satisfactoria. Si la comunicación es adecuada, los cazadores pueden separarse, acabar infectados o ser disparados por accidente por su propio grupo. Al igual que en una guerra convencional, esto ocurre generalmente más de lo que se reconoce. Los transmisores receptores pequeños, incluso las marcas baratas que se venden en tiendas de electrónica, son la mejor manera de permanecer en contacto. Los walkie-talkies también son preferibles a los teléfonos móviles ya que su señal no depende de los satélites, ni de los repetidores, ni de cualquier ayuda externa. 12. Mata y escucha. Después de una escaramuza, sé cauteloso siempre con grupos secundarios de zombies. En el momento en que un ghoul les ha sacrificado, cesa toda actividad y escucha el mundo que te rodea. Lo más probable es que si algunos zombies están lo suficientemente cerca hayan escuchado la batalla y estén acercándose a tu posición. 13. Deshazte de todos los cuerpos. Una vez que el aria es verdaderamente segura, quema tanto los cuerpos de los no muertos como los de tu bando que hayan caído. Para empezar, elimina las posibilidades de que los cadáveres de las personas infectadas resuciten convertidos en zombies. En segundo lugar, previene el riesgo para la salud adosado con cualquier tipo de carne podrida. Los humanos recién asesinados proveen de una atractiva comida a pájaros, animales carruñeros y, por supuesto, a otros zombies. 14. Controla los incendios. Cuando uses fuego, asegúrate de tener en cuenta todo lo que implica. 15. ¿Puedes controlar las llamas? Si no es así, ¿el fuego podría dar en peligro a tu grupo? 16. ¿La amenaza zombie es lo suficientemente seria para justificar la destrucción de montones de propiedades privadas? La respuesta puede parecer obvia, pero para quemar media ciudad, para matar a tres zombies que podrían destruirse con un rifle, ¿es viable esta cuestión? Como se ha dicho antes, el fuego puede ser tan poderosamente un enemigo como un aliado. Úsalo solo cuando sea necesario. Asegúrate de que tu equipo puede escapar fácilmente de un incendio descontrolado. Asegúrate también de saber dónde se almacenan todos los explosivos y productos químicos venenosos y si su destrucción puede poner en peligro a tu equipo. Asegúrate de practicar con tus herramientas incendarias. Soplete, coctel molotov, bengala, etc., antes de entrar en una zona de combate para saber de lo que son capaces. Ten cuidado con la emisión de gases inflamables. Por ejemplo, el escape de una tubería de gas, incluso sin recurrir al fuego como arma, el peligro de estos gases, los vertidos químicos, el escape de tanques de gasolina de los automóviles y multitud de otros peligros son suficientes para prohibir fumar durante una misión de búsqueda y destrucción. Número 15. Nunca salga solo. Puede haber ocasiones en que parezca poco económico enviar a un equipo entero a hacer el trabajo de uno solo. ¿No cubren cinco individuos más terreno que un grupo todo junto arracimado? En términos de tiempo y eficacia, sí. En lo que concierne la seguridad la prioridad, en cualquier caso de rastreo de zombies, es obligatorio permanecer juntos. Un individuo separado podría fácilmente ser rodeado y consumido. Incluso peor, hay cazadores que se han enfrentado contra zombies que horas antes formaban parte de su mismo grupo. Armas y equipo. Para armar y equipar a un civil, un equipo anti-zombi debería seguir los mismos patrones que una unidad militar. Cada persona debería tener un kit estándar de repuesto, además de ciertos objetos requeridos, como todo el equipo. Todos los miembros deberían llevar, al menos, uno por persona. Arma de fuego principal. El rifle o la carabina semiautomática. 50 cartuchos de munición. Kit de limpieza. Un arma secundaria, preferiblemente un que sea una pistola. 25 cartuchos de munición. Armas para el combate cuerpo a cuerpo, grandes y pequeñas. Cuchillo, linterna, dos bengalas de emergencia, espejo para hacer señales, transmisor receptor, dos mecanismos para hacer fuego, cerillos, mecheros, etcétera. Cantinflora de un litro de capacidad llena. Raciones diarias. Estucha individual de utensilios de cocina. Potas de montaña o combate. Dos pares de calcetines. Petate o tal vez un colchón pequeño. Cada grupo de 10 personas o menos deberían tener dos armas con silenciador. Pueden llevarse con armas secundarias. Tres artefactos explosivos. Dos ganchos de escalada. 150 metros de cuerda de fibra sintética de un diámetro de 10 o 11 milímetros con una fuerza de tensión de soporte de 3.000 kilogramos y una absorción de carga de 440 metros por kilogramos. Dos pares de prismáticos o de binoculares como los conozcas, que las lentes deben de ser como mínimo de 50 milímetros y el zoom debe de dar al menos un por 10. Dos desatornilladores. Podrán llevarse como armas para el combate cuerpo a cuerpo. Dos disayas. Kit de herramientas. Esta debe de incluir martillo de oreja y martillo de bola de 100 gramos, alicates diagonales con muelles de 10 centímetros, alicates de nariz larga de 10 a 15 centímetros con cuchilla, desatornilladores de estrella de 7 centímetros, 10 centímetros y stubby, desatornilladores planos de 10 y de 12.5 centímetros, set de desatornilladores de joyero, una cegueta de 30 centímetros por 1 centímetro, cinta adhesiva de 3 metros, llave inglesa, taladro de mano con brocas de 2 a 5 milímetros, etc. Un hacha o hacha de mano, la cual podría llevarse como arma para el combate cuerpo a cuerpo también. Kit de emergencia. De medicina. Debe incluir venda, rollos de bolas de algodón, dos cabestrillos para los brazos, tijeras, cinta médica, viales de tiomersal, bastoncillos antisépticos, toallitas, antisépticas y limpiadoras, jabón desinfectante, gasas esterilizadas, almohadillas oculares, petrolato, lanceta esterilizada, etc. 12 litros de agua potable extra, dos mapas, uno de la zona en la que te encuentras y otro de los alrededores, dos brújulas, pilas extra para todos los dispositivos electrónicos, 10 bengalas de emergencia extra, cuatro herramientas para excavar, las cuales podrían llevarse como armas del combate cuerpo a cuerpo también. Transporte. A diferencia del escenario descrito en el apartado huyendo, el objetivo de esta sección es ayudarte no a escapar de una zona sino a rastrearla. Los no muertos no deben evitarse, sino que hay que atraerlos. Además, a diferencia del capítulo anterior, no estarás solo y el área de apoyo debería de servir para que los vehículos reposten y sean reparados con más facilidad. Teniendo esto en cuenta, usar el ruido de un motor de un auto actuará como cebo. En este caso, quitar la goma de las ruedas de una bicicleta puede lucrar el mismo resultado. No acabes dependiendo demasiado de los vehículos. A menos que los apliques a una estrategia específica, úsalos más como un medio de llegar o salir de una zona de combate. Una vez que llegues a la zona objetivo, bájate y busca a pie. Esto permitirá mayor flexibilidad, particularmente en las zonas urbanas. Clases de terreno. Para empezar, esta sección podría resultar repetitiva, sin embargo, a diferencia de huyendo, que enseña cómo usar el terreno para escapar, este apartado te enseñará a usarlo para cazar. En esta ocasión, no simplemente cruzarás un lugar tan deprisa con tanta facilidad y tan en silencio como sea posible, como rastrearla y limpiarla hasta que todo rastro de los no muertos haya desaparecido. Esta sección incluye únicamente información necesaria para hacer simplemente esto. Cazar. Bosque. Cuando cases, busca los cadáveres que se hayan comido recientemente. Intenta determinar si el depredador era un animal o tal vez un zombie. Aparte, usa los árboles para ampliar tu visibilidad. Cada uno puede servir como puesto de vigilancia o plataforma de francotirador. Prendeles fuego solo como último recurso. Número 2. Llanuras. Las zonas abiertas extensas ofrecen una gran visibilidad y te permiten aprovechar el máximo las armas de largo alcance. Un equipo de 5 personas con rifles con las miras adecuadas y gran cantidad de munición pueden despejar a varios kilómetros cuadrados en el transcurso de un solo día. Por supuesto, una visibilidad tan amplia permite que los no muertos te vean fácilmente como tú a ellos. Los grupos de cazadores que han operado en llanuras o en praderas cuentan con los ghouls, los divisaron y acecharon a más de 16 kilómetros de distancia. Otro peligro leve pero aún potencial lo representa algún zombie que puede estar deambulando en la hierba alta. Los no muertos que pierden las piernas o tienen dañada la columna vertebral pueden permanecer sin detectarse hasta que sea demasiado tarde. Si tu equipo se desplaza por terreno de hierbas altas, que viaje despacio, que mire al suelo y escuche todo murmuro o gemido. Número 3. Campos. Hay cazadores que sin sospechar han perseguido zombies a través de un campo solo para ser agarrados por otro que merodeaba a pocos centímetros. A menos que te ordenen que protejas la cosecha o que la comida en sí sea la vital importancia, este es un caso en el que el fuego debería usarse primero. Aunque casi todo el resto de las palabras de este libro hace hincapié en el control de la guerra incendiaria, el sentido común dicta que no hay vida humana que valga una o dos hectáreas de maíz. Número 4. Tundra. Un peligro potencial no experimentado en otros entornos es el brote multiregional y multigeneracional. A causa de la habilidad conservadora del tiempo de frío, los zombies pueden permanecer congelados durante décadas. Cuando se descongelen, se unirán a las filas de los recientes reanimados y en algunos casos pueden reinfectar en áreas enteras. La tundra congelada, más que cualquier otro entorno, no solo requiere una búsqueda sin descanso, sino el estado más alto de alerta durante el deshielo primaveral del siguiente año. Colinas. 5. Los terrenos ondulantes pueden ser tan traicioneros y suponer una gran amenaza tanto por los zombies como para cualquier enemigo humano. Si es posible, alcanza la zona más alta de las colinas y espera. Esto te permite una mayor visibilidad. Por muy loco que suene esto, recuerda que los ghouls tienen una destreza limitada. Aplica esto a sus habilidades para escalar y lo que tienes es una masa de zombies luchando sin éxito por subir la ladera mientras los has matado uno a uno. Desierto. Los problemas que se discutieron en huyendo se duplican cuando operamos en un desierto. A diferencia del fugitivo, tu equipo de cazadores estará fuera durante las horas del día más insoportables, con la luz del sol y más calor. Asegúrate de que cada cazador esté bien abastecido de agua y accesorios contra una insolación. El combate, a diferencia del viaje, requerirá más energía y por eso aumentará el riesgo de deshidratación. No ignore las señales. Un miembro incapacitado puede inutilizar un equipo entero, permitiendo a los zombies dar la vuelta a la tortilla. Perder contacto con tu base de suministros, acabar aislado, incluso por un día, adopta un significado totalmente nuevo en este entorno amenazante para la vida. 7. Ciudad. Si el objetivo fuera únicamente matar a los zombies, una zona suburbana podría simplemente ser bombardeada o quemada hasta los cimientos. Eso la aseguraría, pero ¿dónde vivirían los supervivientes si sus casas son un montón de esos combros? El combate en una ciudad es el más difícil, por varias razones. Para empezar, requiere la cantidad de tiempo mayor porque queda en pie cada edificio, cada habitación, cada túnel subterráneo, cada auto, cada alcantarilla, hasta el último rincón de este enorme laberinto puede ser registrado. Lo más seguro es que, dada la importancia de una ciudad, tu grupo de civiles trabaje codo a codo con las fuerzas del gobierno. Sin embargo, si no es este el caso, sé extremadamente cauteloso. Piensa siempre conservadoramente cuando se refiere a los miembros de… bueno, del equipo, el tiempo y los recursos, comida, agua y munición. Las ciudades tienen una forma de consumirlos a todos. Número 8. Jungla. Esta es una pesadilla para el combate cuerpo a cuerpo. Los rifles de francotirador y otras armas de largo alcance como las ballestas estarán cerca de la inutilidad. Equipa tu grupo con carabinas y escopetas. Cada cazador debe llevar un machete tanto para abrir el paso cortando las ramas como para el combate cuerpo a cuerpo. Usar el fuego no será posible porque la humedad intensa pagará la mayoría de los intentos por comenzar uno. Mantén a tu grupo unido todo el tiempo posible. Estén muy alerta y escuchen con atención los sonidos de la vida salvaje alrededor. Al igual que en los bosques y en los pantanos, será tu único sistema de aviso. Número 9. Pantano. Muchos de los aspectos de la guerra en la jungla también se van a ver reflejados en el pantano. Puede que no siempre sean tan calurosos y tan densos, pero esto no quiere decir que sean más seguros. Pon atención al agua. Todo el equipo y las tácticas aplicadas a las guerras subacuáticas y discutidas más tarde serán empleados como una probabilidad más en este escenario también. Como estrategias, mantén estos puntos siempre atentos. Número 1. Atraer y destruir. Usa uno o más vehículos, camionetas grandes o todoterrenos para entrar en un área infestada. Una vez adentro, haz todo el ruido que puedas para atraer a los muertos vivientes hacia ti. Sal de la zona lentamente, a la misma velocidad que tus perseguidores. Al igual que el flautista de Hamelin, pronto conservirás una cola de zombies, un desfile horroroso de hombros caídos que irá atrás de ti. Llegados a este punto, los tiradores que se encuentran en la parte de atrás de los vehículos pueden proceder a derribarlos. Los ghouls no se darán cuenta de que esto está pasando, puesto que sus cerebros primitivos no captarán que sus camaradas están cayendo a su alrededor. Continúa sacándolos de la zona, disminuyendo sus filas hasta que no quede ninguno. Usa esta táctica en zonas urbanas, cuando las carreteras estén despejadas o donde el entorno natural permita viajes largos en autos. Número 2. La barricada. Esta táctica funciona de forma similar a atraer y destruir, solo que en lugar de engatusar a los no muertos durante kilómetros, tu cebo los atraerá hacia un puesto fijo. El puesto puede construirse levantando alambre de púas con autos destrozados o con tus propios vehículos. Desde el puesto fijo, tu equipo mantendrá su posición matando a los zombies antes de que puedan invadir la barricada. En este caso, los artilugios incendiarios son ideales. Lo más probable es que los zombies que se aproximen estén apilados para cuando alcancen tu posición. Los cócteles molotov o solo en este caso un lanzallamas los destruirían completamente. Los alambres de púas u otros obstáculos parecidos deberían ser usados para ralentizar un avance y más aún concentrar objetivos. Si incinerarlos no es posible, la puntería puede resolver la misma tarea. Asegúrate de que mires la distancia y de que gastas los cartuchos con prudencia. Vigila siempre los flancos y si es posible asegúrate de que la zona de aproximación es estrecha y está contenida. Ten siempre tu vía de escape preparada para mantener controlado el equipo para evitar una retirada prematura. Usa la táctica de la barrera en zonas urbanas o en aquellas con una gran visibilidad. Excluye específicamente las juglas, los pantanos o los bosques espesos. Número 3. La torre. Encuentra una zona en lo alto por encima del suelo, un árbol, un edificio, un depósito de agua, lo que sea. Llena el puesto de suficiente munición y provisiones básicas para una batalla prolongada, más de un día completo. Una vez que has realizado estas tareas, haz todo lo que puedas para atraer a los muertos. Cuando se reúna al alrededor de tu puesto, comienza la carnicería. Ten cuidado si quieres usar atrilujos incendiarios, ya que el fuego podría propagarse hasta la torre y el humo, bueno, podría convertirse en un riesgo para tu salud. Número 4. El terreno móvil. Conduce un camión de basura, un trailer u otro vehículo alto hasta el corazón de una área infestada. Establece una zona de disparo con buena visibilidad, aparca y comienza el ataque. Las ventajas de esta táctica incluyen no estar nunca esposado a una torre existente, ya que puedes atraer a los muertos con el motor de tu vehículo, suponiendo que la cabina siempre esté despejada. Garantiza una vía de escape. Número 5. La jaula. Si no crees que en la crueldad hacia los animales, no intentes esto en un rastreo. Básicamente consiste en colocar a un animal en una jaula, situar al equipo dentro del alcance de disparo de esa jaula y a continuación, matar a un tiro o a los zombies que se acerquen a devorar dicho animal. Por supuesto, hay que considerar varios factores para que esta táctica funcione. El cebo vivo debe de hacer ruido suficiente para atraer a los ghouls que se encuentren cerca. La jaula debe de ser lo suficientemente fuerte para resistir un ataque y estar suficientemente bien anclada para resistir que la empujan. Tu equipo necesita estar escondido para no atraer a los zombies a su posición. Deben de tener también cuidado de no disparar y matar al animal enjaulado. Los cebos silenciosos y muertos frustrarían enseguida la estrategia de la jaula. Los entornos menos apropiados para acercarse a una jaula son los que ofrecen una cobertura pequeña o inexistente a tu equipo. Evita su uso en las llanuras, en la tundra o en los desiertos. Número 6. El tanque. Obviamente un grupo de civiles no tendrá acceso a un tanque de verdad o a un carro blindado. Lo que sí se puede ser viable es un vehículo blindado de la clase que se usan para transportar vehículos de lujo. En este caso, los artículos con su equipo puede ser algo que esté al alcance de cualquiera. Usar un tanque es muy parecido a la táctica de la jaula porque el objetivo es atraer a los zombies hasta un lugar en concreto y luego deshacerte de ellos a tiro de rifle. Pero a diferencia de la jaula, los miembros de tu equipo que están adentro del tanque no son solo cebos vivos. Las ranuras de disparo les permiten añadir otro nivel de potencia de fuego a los francotiradores también que estén en el exterior. Sin embargo, ten cuidado con la posibilidad de que los no muertos vuelquen el vehículo blindado. Número 7. La estampida. De todos los métodos de caza que se han usado contra los muertos, este quizás sea el más teatral. Básicamente el proceso implica dividir a tu grupo en equipos, subir un número de vehículos de motor y conducir por la zona infestada y arrollar a todos los zombies que se encuentren. A pesar de la imagen de estampida moderna de la que esta técnica se toma el nombre, es una técnica que han abandonado todos los grupos de caza más entendidos. Golper a un ghoul con un vehículo raramente acaba con una muerte. Más bien el cadáver con vida se queda mutilado y se pone a reptar con la columna vertebral destrozada y las piernas inútiles. Planea siempre continuar tu caza a toda velocidad con las horas de limpieza por un grupo de cazadores desmontados de sus vehículos. Si decides aplicar esta técnica de la estampida, utilízala en llanuras, desiertos, tundras y otro tipo de áreas amplias. Las zonas urbanas presentan demasiados obstáculos, como autos destrozados o barricadas abandonadas. Con demasiada frecuencia, los cazadores que atacan en estampida han encontrado sus caminos bloqueados y su situación radicalmente invertida. Evita los pantanos y las zonas húmedas por completo. Número 8. Rastreo motorizado. Casi el polo opuesto de una estampida. El rastreo motorizado es una estrategia lenta, calmada, metódica. Tus cazadores viajando en vehículos grandes, potentes y bien protegidos a velocidad que no alcanzan los 15 kilómetros por hora. Patrullan un área infestada. Los tiradores matan a los muertos. Un disparo cada vez hasta que no queda ninguno en pie. Es mejor trabajar con camiones porque ofrecen a los francotiradores un punto de mira más fácil y seguro desde el techo. Aunque esta táctica reduce el tiempo de limpieza de una estampida, cada cuerpo todavía tiene que ser inspeccionado y eliminado. Las áreas abiertas son ideales para el rastreo con vehículos, aunque la baja velocidad implicada limita el uso de esta táctica en zonas urbanas. Al igual que con todos los vehículos de motor, evita las zonas densas y tropicales. Del mismo modo que en la estampida todavía necesitarás planear un periodo extenso de limpieza. Disparar al azar desde el techo de tu Chevrolet Suburban no alcanzará al último zombie en el fondo de un estanque. Encerrado en un armario, deambulando por las alcantarillas o emboscado en un sótano. Rastreo aéreo. ¿Qué puede ser más seguro que atacar a tu enemigo desde el aire? Con varios helicópteros. ¿Tu equipo no podrá cubrir más terreno en menos tiempo sin correr riesgo alguno? En teoría, sí. En la práctica, no. Cualquier estudioso de las guerras convencionales sabrá lo necesario que son las patrullas terrestres. Sin importar lo superior que sea su fuerza aérea, esto se aplica multiplicado por 10 para cazar a los no muertos. Olvídate de usar ataques aéreos en ciudades, bosques, cunglas, pantanos o cualquier otro terreno cubierto. Lo más probable es que el porcentaje de muertes caerá por debajo de 10%. Olvida también la idea de un rastreo limpio y sin sufrimiento, incluso en las zonas de alta visibilidad. Tu equipo todavía tendrá que limpiar sin importar lo seguro que parezca. El apoyo aéreo tiene su utilidad, claro, especialmente para la localización por adelantado y el transporte. Los aviones y los helicópteros explorando las áreas abiertas pueden proporcionar los datos de localización de zombies a múltiples equipos de caza simultáneamente. Los dirigibles tienen la ventaja de permanecer sobre la zona infestada todo el día ofreciendo un flujo continuo de información y de aviso contra posibles emboscadas. Los helicópteros pueden ofrecer asistencia inmediata a los que tienen problemas desplazando a un equipo para ayudar a otro. Sin embargo, ten mucho cuidado con usar tu ojo en el cielo muy lejos por delante del grupo. Los fallos mecánicos podrían causar un aterrizaje forzoso en el área altamente desinfestadas. No solo estarían en peligro la tripulación del helicóptero, también lo estaría cualquier equipo que intentara rescatarlos. ¿Qué hay de los cazadores en paracaídas en zonas infestadas? Esta teoría se ha sugerido muchas veces, aunque nunca se ha analizado en la práctica. Es osado, es valiente, es heroico y carece por completo de interés. Olvida que puedes herirte por el impacto, enredarte en las ramas de los árboles, burlar sin rumbo, perderte al aterrizaje. Olvida todas las posibilidades asociadas con los saltos de paracaídas en condiciones normales de paz. Si quieres saber el peligro real de un ataque aéreo contra zombies, trata de dejar caer un centímetro cuadrado de carne sobre un hormiguero abarrotado. Lo más probable es que la carne nunca llegue a tocar el suelo. Resumiendo, el apoyo aéreo es solo eso. Apoyo. Las personas que se creen ganadores de guerras no tienen nada que hacer planeando, organizando o participando en cualquier conflicto con los muertos vivientes. Número 10. La tormenta de fuego. Si se pueden controlar las llamas, si el área en cuestión es inflamable y la protección de la propiedad no es un problema, nada funciona mejor como un incendio provocado. Los límites de la zona deben delimitarse perfectamente. Comienza un fuego simultáneo en todo el perímetro para que las llamas se desplacen con ritmo y constancia hasta el interior. No permitas que haya una vía de escape, por muy estrecha que sea. Mantén vigilados a aquellos zombies que hayan podido cruzar las llamas. En teoría, la tormenta conduciría a los muertos dentro de un perímetro estrecho, incendiándolos en minutos. Sin embargo, todavía requeriría limpieza a la zona, sobre todo en áreas urbanas donde los sótanos y otras habitaciones podrían haber protegido a los zombies en llamas. Como siempre, sé cauteloso y estate siempre preparado para enfrentarte al fuego como un enemigo secundario, además de los ghouls. Batallas submarinas. Nunca olvides las posibilidades de ghouls deambulando en las aguas cercanas antes de que declares una zona segura. Muchas veces los humanos han repoblado las zonas limpias solo para ser atacados días, semanas e incluso meses después por los zombies que acababan de conseguir encontrar el camino de vuelta hacia tierra seca. Ya que los no muertos pueden vivir, llevar a cabo funciones e incluso matar en un entorno líquido, cazarlos puede requerir una guerra submarina ocasional. Esto puede resultar extremadamente peligroso ya que el agua no es el entorno natural de los humanos. Problemas obvios como respirar, la falta de comunicación, movilidad y visibilidad hacen que una zona submarina sea la más difícil para cazar a los no muertos. A diferencia de escapar por el agua, donde tienes la ventaja sobre ellos, buscar y rastrear en este entorno extraño pondrán firmemente la balanza a favor de los zombies. Esto no quiere decir que una cacería submarina sea imposible, ni mucho menos, irónicamente su dificultad se sabe que mantiene a los cazadores más alerta y concentrados en un entorno más familiar. Las reglas generales siguientes se aplican a cualquier caza submarina con éxito. Inciso A. Conoce la zona. ¿Qué profundidad tiene la masa de agua en cuestión? ¿Qué extensión? ¿Está rodeada de tierra? ¿Es un estanque, un lago, un embalse? Y si no, ¿dónde se encuentran las salidas de masas de agua mayores? ¿Qué visibilidad submarina hay? ¿Hay algún obstáculo sumergido? Responde todas estas preguntas antes de proceder con la cacería. Inciso B. Explora desde la superficie. Ponerse el equipo de buceo y zambullirse a ciegas en un agua infestada de zombies es una manera maravillosa de mezclar los dos terrenos infantiles de ser devorado vivo y ahogarse. Nunca te sumerjas antes de registrar a fondo el área desde la orilla. ¿El muelle o el barco? Si las condiciones de suciedad o la extrema profundidad te impiden comprobar a simple vista, siempre puedes emplear medios artificiales. Los dispositivos sonar, los ecolocalizadores comunes que se encuentran en los barcos pesqueros, pueden detectar fácilmente algo tan grande como un cuerpo humano. Explorar la superficie no confirma siempre si es que una zona está infestada o limpia. Los obstáculos bajo el agua como árboles, formaciones de rocas o escombros hundidos pueden ensombrecer la figura de un zombie. Sin embargo, con que encontremos uno debe contemplarse la siguiente regla. Inciso C. Considerar el drenaje. ¿Por qué razón situar a tu equipo en un entorno hostil si se puede eliminar dicho entorno? Hazte esta pregunta. ¿Es posible simplemente vaciar la masa de agua? De ser así, aunque lleve más tiempo y esfuerzo que una caza submarina, hazlo sea como sea. Sin embargo, la mayoría de las veces esta no es una opción viable. Para eliminar la amenaza, tu equipo tendrá que seguirla hasta abajo. Inciso D. Encuentra un experto. ¿Alguien en tu equipo tiene un título de submarinista? ¿Algunos de ellos ha llevado alguna vez el equipo de submarinismo? ¿Y los que simplemente han utilizado snorkeles durante las vacaciones? Enviar a hombres y mujeres sin experiencia abajo del agua podría matarlos a todos antes incluso de que contactaran con zombies. Ahogo, asfixia, narcosis de nitrógeno e hipotermia son solo unos pocos de los numerosos modos en que los animales que respiran aire como nosotros pueden encontrar su destino bajo las olas. Si el equipo lo permite, por ejemplo, si los zombies están arrinconados en una masa de agua rodeados de tierra, encuentra a alguien tanto para entrenar como para liderar tu equipo o incluso para emprender la misión al solo. Pero si crees que los zombies han caído dentro del río y pueden terminar cerca de otra ciudad muy pronto, esperar a los expertos no es una opción. Prepárate para zambullirte, pero prepárate para las consecuencias también. Inciso E. Prepara tu equipo. Al igual que con la guerra en tierra firme, el equipo y las armas correctas serán cruciales para la supervivencia. La ayuda para respirar más común de la que estarás dispuesto a utilizar es la escafandra autónoma. Si no puedes disponer de una, se pueden improvisar compresores y mangueras de goma que pueden proporcionar un sustituto si no es perfecto. Al menos útil. Se necesitan reflectores portátiles. Incluso en aguas cristalinas los zombies pueden estar acechando en rincones ocultos y oscuros. El lanzarapones debería ser considerado siempre como un arma principal. Su capacidad para penetrar en los cráneos desde una distancia bastante amplia no es compartida por ninguna otra arma acuática. Los artilugios potentes como las pistolas con arpón para submarinistas también deberían de considerarse. Básicamente se trata de una escopeta de calibre 12 al final de un palo de metal. Sin embargo, ambas armas son rara vez encontradas en cualquier sitio excepto en zonas costeras. En su ausencia, inténtalo con redes, anzuelos o arpones caseros. Inciso F. Ataque integrado. No hay nada más aterrador que salir a la superficie tras rastrear bajo el agua para encontrarte con un montón de zombies esperándote en la barca. Trabaja siempre en concierto en unidades con la superficie. Si tu equipo consiste en 10 personas, lleva 5 bajo el agua y deja el resto en el tejado. Esto permitirá un rescate rápido si la corriente de la batalla da la vuelta. Un grupo de la superficie puede ayudarte también a explorar, matar y pedir refuerzos a tierra firme. Como regla general, en toda esta estrategia de combate, cuanto más peligroso es el entorno, más apoyo es necesario. Inciso G. Observa la vida salvaje. Ya hemos establecido que los pájaros y los animales pueden señalar las proximidades de los zombies. Lo mismo con ciertos peces. Se ha demostrado que la fauna marina puede detectar incluso rastros diminutos de carne infectada con solanum cuando se desprende flotando del cuerpo de un zombie. Una vez que lo han hecho, huyen a la zona constante e inmediata. Los cazadores submarinos siempre han informado sobre zonas completamente desprovistas de peces justo antes de encontrarse con un zombie submarino. Inciso H. Formas de matar. No descartes ninguna de estas tácticas como fantásticas o poco fiables. Por muy ridículas que puedan sonar algunas, todas han sido repetidamente probadas en el combate contra los zombies bajo el agua, y todas obtuvieron un éxito notable. Número 1. Disparar desde un escondite. Sustituye una lanza de arpones con un rifle y el agua por el aire. Y se trata básicamente de la misma táctica. Como el lanza de arpones requiere al menos distancia un poco más grande que un rifle, el submarinista se encontrará en grave peligro. Si fallas el primer tiro, nunca recargues en ese mismo sitio. Nada hasta una distancia segura, carga otro arpón y luego enfrenta de nuevo a tu objetivo. Número 2. Pesca submarina. Esta se utiliza si resulta muy complicado un tiro en la cabeza. Hata una cuerda metálica al final del arpón y apunta hacia la cavidad torácica. Una vez que hayas atravesado al zombie, tu equipo de superficie puede arrastrarlo hasta arriba para deshacerse de él. Ten en cuenta que estos zombies aún tienen la capacidad para atacar. Si es posible, intenta dispararle en la cabeza con un rifle en cuanto surja la superficie. Esto requerirá una gran coordinación entre un submarinista y el equipo de la superficie. Un antiguo desastre acabó con un equipo imprudente arrastrándolo lo que ellos creían que era un zombie destruido. El submarinista incompetente que estaba bajo el agua no pudo oír sus gritos. Número 3. Lanzar y recoger. Ata un arpón a un trozo de cuerda. Úsalo para atravesar al zombie objetivo y entonces que tu equipo de la superficie lo suba. Las barcas o los ganchos de carnicero, si los fijas en la parte final del arpón, disminuyen la posibilidad de perder tu objetivo durante el acceso. Si el agua es suficientemente clara y poco profunda, el proceso de arponeo se podría llevar a cabo por completo a bordo de la barca. De nuevo, al igual que la pesca submarina, el zombie rebobinado debe ser eliminado antes de que se acerque lo suficiente para golpear. Número 4. Enredar. Equipos de la superficie serán tu principal fuente de ataque. Con los submarinistas actuando solo como exploradores, las redes de pesca o de carga deberían dejarse caer sobre el zombie objetivo y entonces ser usadas para llevarlo a la superficie. Una de las ventajas más importantes de utilizar la red es que los zombies que arrastras a bordo deberían estar demasiado enredados para arremeter contra ti. Por supuesto, la palabra deberían es una palabra muy peligrosa. Más de un cazador resultó gravemente herido por los zombies que deberían haber muerto fácilmente. Número 1. Reglas específicas. Piensa en las masas de agua como si fueran diferentes tipos de terreno. Cada uno tendrá su propio conjunto de condiciones y puede ser tan diferente uno del otro como un desierto lo es de un pantano. Lo único que estas masas de agua tienen en común es el H2O que las cubre. Ya tienes un enemigo mortal al que enfrentarte. No te conviene hacer otro si no desconoces tu terreno. Por ejemplo, los ríos. Las corrientes constantes pueden ser tanto una bendición como una maldición. Dependiendo de la fuerza de sus corrientes, un río puede desplazar a algunos o a todos los zombies muy lejos de la zona infestada inicial. Los ghouls que cayeron en el Mississippi cerca de Winona a Minnesota podrían ser fácilmente arrastrados en una semana al centro de New Orleans. Esto crea un sentido de urgencia que no se da en los estanques rodeados de tierra. A ser posible, instala redes en los puntos más estrechos. Contrólalos con cuidado y ten extrema cautela cuando envíes a su parinistas a investigar. Una corriente fuerte podría arrastrarlos hasta los brazos anhelantes y las fauces abiertas de sus objetivos principales. Número 2. Lagos y estanques. Como están rodeados de tierra, por lo general, hay pocas probabilidades para que los zombies de escapar de un lago o de un estanque. Cualquier no muerto que deambule de vuelta a la orilla podría ser avistado y abatido. Los que permanezcan sumergidos al final serán pescados y destruidos. La ausencia de cualquier corriente los hace una localización ideal para sus marinistas. Los lagos y los estanques que se congelan presentan un problema multijoneracional. Si se congelan completamente, los que estén sumergidos quedarán sepultados durante el invierno, haciendo casi imposible encontrarlos. Si se congela únicamente la superficie, los zombies todavía pueden merodear por las profundidades oscuras del agua. Número 3. Pantanos. Estos son, con mucho, los lugares más frustrantes para cazar a algún ghoul por debajo del agua. Las aguas turbias hacen que sea casi imposible el submarinismo. El fondo plagado de raíces confunde a los resonadores. En la mayoría de los casos, los fondos poco profundos hacen fácil para un zombie simplemente alcanzar y agarrar a un cazador o volcar su barca. Cazar en grupos grandes usando continuamente reflectores y varas de dragado es el único método de, bueno, probar de eficacia para rastrear este entorno. Tras una de estas campañas arduas, sabrás el motivo por el que tantos cuentos de terror tienen su origen en un pantano. Número 4. Océanos. A no ser que la zona en cuestión sea un puerto u otra zona semicerrada, olvídate de cualquier cacería con éxito en mar abierto. Simplemente hay demasiado espacio para un rastreo real, con profundidades más allá del alcance de cualquier excepto de los sumergibles más caros y escasos. Tan problemático como esto es para una caza agresiva, la amenaza que presentan los no muertos que se encuentran bajo el mar probablemente resultará insignificante. La mayoría simplemente enambularán por el lecho oceánico sin volver a ver jamás tierra seca hasta que finalmente se descompongan por completo. Esto no quiere decir sin embargo que debe ignorarse la amenaza. Una vez que se confirma que los zombies han sido arrastrados al mar, determina las corrientes marinas en esa zona y si y dónde podrían desplazar a los no muertos cerca de tierra. Todos los habitantes de las costas deberían ser advertidos y deberían mantenerse un sistema de vigilancia durante algún tiempo tras esto. Por poco probable que parezca en ocasiones se han visto zombies durante los meses de oleaje después de un brote y en las playas a cientos de kilómetros. Así que asumamos que ha seguido todas las instrucciones correctamente. La batalla ha terminado, el área es segura, se ha llorado a las víctimas y los zombies se han quemado. Con un poco de suerte será la última vez que tengas que golpear carne muerta, pero ¿y si no es así? ¿Y si tu lucha ha sido solo un pequeño escenario de una guerra mayor total entre los vivos y los muertos? ¿Y si Dios no lo quiera? ¿Es una guerra que la humanidad ha perdido? Lo que nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo vivir en un mundo no muerto? ¿Y si lo impensable ha ocurrido? Si las hordas han crecido lo suficiente para dominar el planeta entero, se trataría de un brote de clase 4 o del brote del día del juicio final, en el que la humanidad estaría al borde de la extinción. ¿Improbable? Claro. ¿Imposible? No. Cualquier gobierno no es más que una colección de seres humanos. Seres humanos tan temerosos, estrechos de miras, arrogantes, de mentes cerradas y por lo general incompetentes como el resto de personas. ¿Por qué estarían dispuestos a reconocer y manejar un ataque de cadáveres andantes y sedientos de sangre cuando la mayoría de la humanidad no lo está? Por supuesto, uno podría argumentar que una lógica así podría surgir al enfrentar brotes de clase 1 o incluso de clase 2. Pero la amenaza que suponen incluso varios cientos de zombies podrían ser suficientes para impulsar a nuestros líderes a entrar en acción. ¿Cómo podrían no hacerlo? ¿Cómo podrían los que están en el poder especialmente en una era moderna y progresista como la nuestra, ignorar la propagación de una enfermedad mortal hasta que alcanzara proporciones de plaga? Simplemente fíjate en la respuesta de los gobiernos del mundo a la epidemia del SIDA o la última que nos tocó y tendrás tu respuesta. ¿Y si las autoridades reconocieran la amenaza por lo que es pero no fueran capaces de controlarla? La recesión económica masiva, la guerra mundial, el descontento social o las catástrofes naturales fácilmente podrían distraer los recursos del gobierno de un brote que crece por momentos. Incluso en las condiciones perfectas, enfrentarse a un ataque de clase 2 es extremadamente difícil. Imagina tratar de poner en cuarentena una ciudad tan grande como Chicago o Los Ángeles. Bueno, de hecho no tienes por qué imaginarlo. A estas alturas seguramente ya lo viviste. De los millones de personas que tratan de escapar, ¿cuántas habrían sido mordidos, ya propagando la infección más allá de la zona en cuarentena? ¿Cuántas personas no conocemos durante estos últimos dos años en los cuales no usaron un maldito cubrebocas para poder detener un virus que era fácilmente controlable? ¿Pero las grandes océanos que bañan la mayor parte de nuestro planeta no podrían salvarnos? ¿Las personas que viven en Europa, África, Asia y Australia no podrían estar a salvo de un brote infeccioso en Norteamérica? Tal vez. Esto es asumiendo que todas las fronteras están cerradas. Ha cesado el tráfico aéreo y todos los gobiernos del planeta son conscientes de la situación y trabajan para parar el brote. Y ahora te pregunto, ¿eso sucedió acaso en la última cuarentena? Aún así, con las filas de los no muertos ya en decenas de millones, ¿es posible imaginar todos los aparatos de vuelo que lleven a un pasajero infectado, todos los barcos que lleven a un tripulante infectado? ¿Es posible patrullar cada centímetro de la costa en búsqueda de un gul que surja del agua? Llegados a este punto, lamentablemente, la respuesta es no. El tiempo está del lado de los no muertos. Con el paso de los días, sus filas aumentarían, haciendo más difícil la contención y la exterminación. A diferencia de sus homólogos humanos, un ejército de zombies es completamente independiente del apoyo. No necesitan comida, munición o atención médica. No sufrirían de baja moral, cansancio de batalla o falta de liderazgo. No sucumbirán al pánico o a la deserción o a la rebelión total. Al igual que el virus que les dio la vida, esta fuerza de no muertos continuará creciendo, extendiéndose a través del cuerpo de este planeta hasta que no quede nada que devorar. ¿A dónde irías? ¿Qué es lo que harías? Estas dos preguntas se ampliarán en el siguiente capítulo.